Ya, comencemos entonces. Entonces, miren, lo que nosotros vamos a estar abocados las próximas tres semanas es en análisis financiero. Al menos las próximas tres semanas. Luego planificación, bono, acciones, clasificación de riesgo para lo que queda del curso. Entonces, lo que uno trata de entender ahora es que nosotros dijimos, mira, la evaluación del proyecto es muy significativa, pero luego de ocurrido el proyecto, la empresa podría estar bien parada, mal parada, y que quizás no ocurrió lo que uno consideró en la preparación del proyecto, en la construcción de los flujos de caja, etc. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de ver es que al analizar, al interpretar los estados financieros de la empresa, estas se han visto mejor o peor que otras en ciertos indicadores. Entonces, primero vamos a hacer una idea introductoria de lo que uno tendría que mirar, porque lo que está muy mal es que la gente empieza a calcular números, los analistas de crédito, del banco, las clasificadoras de riesgo, y dividen cosas y multiplican cosas, tienen 100 cálculos y no saben para qué sirve ninguno. Quizás hay cosas más esenciales que uno podría mirar, analizar tendencias, ver cómo está el resto de las empresas de la industria y decir, mira, esta empresa es más o menos saludable que esta otra. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a comenzar, yo como siempre voy directamente a Google, y vamos a decir, mira, Avianca, Estado financiero. Dado que Avianca se acaba de acoger a reestructuración financiera ayer, a Aerolínea Colombiana, que tiene una parte importante del mercado colombiano, vamos a revisar su estado financiero, y qué la lleva a tener ese tipo de situación. ¿Sí? Entonces voy a la página corporativa de Avianca, simplemente, y inicia procedimiento de reorganización. ¿Sí? Para que estemos al tanto. Entonces, nosotros queremos ver resultados financieros. Estados financieros consolidados. Después, por ejemplo, en la Ayuantía, el análisis financiero, si entienden un 50% de la primera clase suena bien, que el análisis financiero, más que tener una receta de hacer ciertos cálculos, es revisar distintas industrias. La industria aérea se comporta de una forma distinta que la supermercadista, que distinta que el retailer, que distinta que las empresas industriales. Entonces, nosotros vamos a revisar a Avianca, después ustedes en la Ayuantía tienen, en video. La Tamerline, van a tener Unimark, van a tener La Polar. Nosotros vamos a revisar después, en el segundo bloque, también. La Polar, vapores por transporte marítimo. Vamos a revisar Sencosud y vamos a estar viendo ciertas cosas. Y aquí lo que quizá hay que replicar es más veces hacer esto con distinta industria como para abrir la mente. Al principio uno dice, ya, pero ¿qué hay que calcular? No sabemos, no sabemos. Pero vamos a tratar de dar ciertas luces de eso. Y después, el trabajo que va a ser la tarea 2, que eso va a descomprimir un poco la nota del examen, va a ser de análisis financiero puro y duro, para que tengan una idea. Entonces, fíjense, ya, están los estados financieros, están las notas de los auditores, etc. Vámonos a, primero, el balance, y lo que tiene la empresa en activo y pasivo. Entonces, fíjense, tenemos a la izquierda 2019, a la derecha 2018. Entonces, tenemos esto en miles de dólares y tenemos una empresa de 7.000 millones. Entonces, esta empresa de 7.000 millones de dólares tiene la mayor parte de sus activos acá. Entonces, fíjense que algo así. Vamos a hacer números redondos. El 70% de su activo, el 70% de los 7.000, es propiedad de planta de equipo. ¿Qué activo será el más importante dentro de propiedad de planta de equipo? Los aviones, los aviones. Listo. Ahí está. Sí. Entonces, después, fíjense. Tiene activo intangible o crédito mercantil. Voy a hacer el símil para los que se acuerden de contabilidad. El crédito mercantil es el Goodwill, o mal llamado plusvalía. Tienen 500 millones de dólares. Listo. Ese es un activo que parece ser significativo. Y el resto son activos bastante más chiquititos. Tiene caja 342 millones, tiene cuentas por cobrar 233, tiene impuestos por recuperar de 200 millones y tiene otros. Por ejemplo, tiene los impuestos, perdón, los repuestos no reparables, los suministros netos de, o sea, tiene los de inventario separado del resto de los activos. Sí, pero eso caería en la categoría de inventario. Entonces, eso es lo que tiene la mayor parte de E. Entonces, fíjense. La propiedad planta de equipo es lo que uno conoce tradicionalmente como activo fijo. Un activo fijo, ¿qué tipo de costos te genera? Depreciación. Ya, la depreciación. ¿Qué más? La mantención. ¿Qué más? Deterioro. Bueno, podría ser eso, pero no sería un costo, sería una pérdida, ojo. Pero regularmente voy a tener al menos esos dos, ya digamos que tengo la depreciación y el mantenimiento. ¿Y la provisión por desmantelamiento? Es cierto, podría actualizar la provisión por desmantelamiento y que debe de ser un pasivo con seguridad. Pero como costo, van a ser costos fijos. Si además pensamos que, voy a ponerle aquí costos fijos operacionales, la provisión por desmantelamiento se va actualizando a través del tiempo y entonces va subiendo de valor el pasivo, pero no cambia el activo y eso produce que hay un gasto, ese gasto es por intereses. Entonces, fíjense que una empresa que tiene el 70% de sus activos fijos, debiera tener una cantidad significativa de costos fijos. Imagínense la industria aérea. Tengo que pagar el aeropuerto, sueldo, etcétera. Cosas que si vendo un pasaje más o vendo un pasaje menos, quizás no cambien. ¿Sí? Para que se hagan una idea. Por el otro lado, uno dice, mira, ¿cómo está financiada esta inversión? Voy a achicarlo un poquitito para que entre todo en la pantalla. Casi todo. Casi todo. Entonces decimos, mira, de los pasivos, 2.700 son pasivos de corto plazo. De largo plazo son 4.500. Entonces tengo 7.200 en pasivo. Y fíjense que el patrimonio es 5 millones de dólares. Entonces, ¿el pasivo cuánto representa del total de activos? ¿Cuánto? 99, ¿vale? Eso. Voy a poner el número hasta el último decimal por si acaso nomás. 99,93%. ¿Ven? Entonces uno dice, ah, ya, pero es que tuvo un mal año el 2019. 99, ojo, esto es al 31 de diciembre del 2019, pre-coronavirus. Ah, ya, miren, lo voy a calcular el año anterior, el 2018. Entonces digo, los 6.126, 182, los 6.126 millones, dividido lo que tenía en total de 7.118, 643, va a ser el 86,06% del activo. ¿Sí? Lo único que hice fue dividir pasivo sobre activo. Para ver, si eso es el porcentaje de pasivos, entonces esto de acá debe ser el complemento del porcentaje de patrimonio. Y acá es el 0,07%. ¿Se entiende? Entonces, ¿la empresa está muy endeudada o poco endeudada? Muy endeudada. Ya. ¿Por qué está muy endeudada? ¿Por qué bajó mucho su patrimonio? Sí, es cierto. Pero, ¿por qué es endeudada? O sea, miren, voy a decirle al tiro lo que nunca tienen que decir. Si alguien me dice, ya haga análisis financiero, me dice, subieron los pasivos, cero aporte el comentario. Porque todos vemos que subieron los pasivos. Lo que uno tiene que hacer en un análisis financiero correcto es, ¿por qué ocurrió eso? Porque el resto de alguien va a decir, caen las ventas, aumenta la deuda. Bueno, todos vemos eso. Entonces, ¿cómo? Y esto pasa en el análisis razonado que hace la empresa en su memoria con asco. Sirve para nada porque dice, sube esto, baja esto. Bueno, si todos vemos eso. Dime, ¿por qué subió? Eso es lo que nosotros vamos a estar desarrollando, esa habilidad, con varias situaciones. Pero, en este caso, ¿por qué la industria aérea se endeuda tanto? O sea, no es solo avión. Porque tiene los aviones por medio del leasing. Eso. ¿Y el leasing cuánto te financia el avión? El 100%. El 100%. Y por eso, fíjense acá, hasta el 99. Entonces, miren el cálculo que voy a hacer. Voy a buscar solamente la deuda. Acuérdense, cuando nosotros calculamos las necesidades operativas de fondo, dijimos, mira, la empresa tiene unos recursos que llamamos recursos espontáneos. Los recursos espontáneos son todos aquellos que no son costosos. Entonces, la empresa tiene deuda de corto plazo y tiene todo esto que son recursos espontáneos. ¿Cuánto cuestan los recursos espontáneos? Por ejemplo, si yo le pago más tarde al proveedor, ¿cuánto extra me va a cobrar? Aquí, en Cuentas por Pagar. Lo interesa. ¿Qué interesa? No, pues se supone que esos no tienen. Eso. Listo. Esa es la diferencia. Por eso, cuando uno habla de la deuda de la empresa, no habla de todos los pasivos que tenga la compañía. Entonces, hay un error y yo les corrijo siempre esto y los analistas hablan cualquier cosa, pero en el Magisterio de Finanza no digan deuda financiera. La deuda es financiera por defecto. La deuda puede ser llamada pasivo financiero, si quieren. Y entonces vamos a diferenciarlo del resto de los pasivos. Entonces podríamos llamar todo el resto pasivos no financieros. ¿Se entiende? Y el financiero, ¿a qué se refiere? ¿Qué genera un pasivo financiero? Un pasivo financiero. O sea, los no financieros no generan intereses. ¿Se entiende? Entonces, gastos que acumule, impuestos que le debo al fisco. Bueno, si tú pagas el 12 porque haces boletas físicas, o si tú pagas el 20 porque haces las no físicas. Bueno, a nadie le importa. O el 14, o el 5, o nada. El mismo monto. Ah, ya, pues. Entonces no cuesta nada. Por eso que la empresa, todos estos pasivos que traten de ser menos costosos, los patea. Trata de pagarlo el último día posible. Particularmente las empresas tratan de no pagar este. ¿Qué serán los beneficios a los empleados? ¿Bonos? Sí, podrían ser los bonos. Es cierto, los bonos de vengado. En el fondo, como que fui provisionando proporcionalmente a que a fin de año le tengo que dar 5, 6, 7 sueldos. ¿Qué otras cosas? Ah, los viajes que ganan los empleados, ¿no? No. Pongámoslo en genérico primero, en una empresa. Así como que aquí vamos a tratar también de recordar toda la contabilidad que querían saber. Y si no la saben, me dicen. Es importante que aquí tener una base sólida de contabilidad es súper importante para poder hacer bien un análisis financiero. ¿Qué otras cosas, qué beneficios podrían tener los empleados? Una fiesta de empleados no podría ser. Claro, pero ¿por qué sería un pasivo? O sea, yo podría pagar eso. Los planes de salud. Ya, por ahí va. Entonces fíjense que los beneficios no han empleado, digamos, las cotizaciones. La FP, la ELISAPRE o FONASA. Sueldo de cesantía. El seguro de cesantía. La mutualidad, lo que le paga el sindicato, etc. Entonces fíjense que, ¿por qué la empresa paga después eso? Porque la persona cuando llega a fin de mes, ¿qué va a esperar cuando le paguen? ¿Qué le pagan? ¿Qué tipo de sueldo? El descontado, el impuesto y la escualización. Sí, eso. Pero la persona no va y dice, uy, me habrán depositado en la FP, me habrán pagado la ELISAPRE. No. ¿Cuánto va a saber si le pagaron o no le pagaron la FP y la ELISAPRE? Al final, cuando reciba su jubilación. O sea, podría pasar harto rato en el que el empleador declaró el 100% de su sueldo, pero en el caso de Chile, más o menos le descontó un 20, un 21% del sueldo, le entregó el 80% o el 79% como líquido y tiene este pasivo. Pero no le paga la FP porque, por ejemplo, la FP no lo persigue legalmente. La ELISAPRE, en particular alguna, lo persiguen al tiro. Dicen, no, 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 mira, el día tanto no pagaste, al otro día te están llamando, entonces tú vas a la empresa. Pero los trabajadores, cuando firman la liquidación, no vense al tiro si tuvieron estos cálculos. Entonces la empresa podría estar consiguiendo el 20% de los sueldos como un financiamiento espontáneo. Fíjense que aquí son 148 millones de dólares. No una cantidad poca. Y si cuesta cero, es mejor que ir a pedir un préstamo y que me cobre una tasa de interés el banco. ¿Se entiende? Y uno como trabajador puede exigir que lo paguen de inmediato, ¿o no? Sí, claro. Pues si no, no firman la liquidación. Y si hay alguien trabajando que no tiene la liquidación firmada y llega una fiscalización del Ministerio del Trabajo o de la Dirección del Trabajo, en ese caso, multa. Por eso que las empresas debieran pagar en conjunto ambas cosas. O sea, por ejemplo, PreviRed tiene hasta el día 11, 12 de cada mes. Depende un poco. 10 días se entiende. Porque, por ejemplo, tú podrías tener... Pasa en una empresa que nosotros le llamamos la contabilidad que dice esto. Mira, yo el día 30 pago religiosamente los sueldos. Pero no le puedo pagar los bonos a los vendedores porque yo no sé cuánto vendieron todavía. Entonces se demora 5 días más en procesar cuánto fueron las ventas del mes. Y luego de esos 5 días les paga la comisión por venta. Entonces, pero 5 días razonables para procesar la información. Entonces, después que tiene el pago completo, entonces tiene otros 5 días para hacer los pagos en PreviRed y todas las cosas que tengan que ver con leyes sociales. Pero más allá parece un abuso. Porque el trabajador dice, ah, bueno, si presiono la empresa, capaz que me echen. En verdad no me importa tanto porque la jubilación en 30 años más, mientras no necesite el seguro de salud, sea esto el Fondo Nacional de Salud, FONASA, digamos, o la ISAPRE, no hay problema. No me doy cuenta que no me pagaron el seguro de cesantía hasta que quedo cesante y podría pasar mucho tiempo. Profesor, ¿pero de qué le sirve a la empresa tener ese pasivo si al final lo va a tener por muy poco tiempo y no lo alcanza a capitalizar? Uno no puede, no se piensa en tan poco tiempo, mire. Déjenme poner un ejemplo extremo. Ah, voy a borrar esto para que no quede la embarada. No, esto es el largo. Profe, ¿cómo se llamaba lo que firman los trabajadores? ¿La liquidación de sueldo? Ahí. Pemex, Petróleos de México, Estatal Petrolera Mexicana, para que todos sepan de qué estamos hablando. Entonces, fíjense, es una empresa, lo agrandé mucho, es una empresa de, entonces, fíjense, una empresa que tiene activos por 1,91 billones de pesos mexicanos, aquí se hagan una idea, antes tenía más inclusive, pero fíjense, ese es tu activo, ¿cuál en todo es su pasivo? Entonces, fíjense, la empresa tiene activos por 2 y pasivos por 4, ¿cómo es el patrimonio? Negativo. Negativo. Eso es, fíjense, voy a borrar esto para poder bajar. Patrimonio de pérdidas 2 billones, o sea, fíjense que ha perdido todos los activos, y más, quizá. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que tiene activos por esto, pero ha perdido más plata que eso, es una cuestión extrema. Bueno, ¿cuál es el mayor de sus pasivos? ¿Cuál es el mayor de sus pasivos? Deuda a largo plazo. Ya, está endeudadísima. Aquí, miren. ¿Y su segundo mayor pasivo? Ya. Y fíjense ahora, es de corto o de largo plazo. ¿Largo? Largo. Y fíjense cuánto varían de un año a otro. 400 mil millones más. ¿Se entiende? Pemex es la empresa con General Motors que tiene la mayor cantidad de beneficios con los empleados en el mundo, adeudados. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué serán los beneficios a los empleados? Salgamos de la teoría y vamos a la práctica. Voy a ir a la nota 19 de los estados financieros. ¿Cuál es el mayor? Bueno, ya. Sí, bueno. ¿Qué nota es esto? 14, sí. 17, casi. 18. Largo los estados financieros. Aquí. Listo. 19. Beneficio a los empleados. ¿Sí? Entonces, fíjense. Hasta 2015, Pemex tenía únicamente un plan de beneficio definido para retiro de sus trabajadores. ¿Qué es eso? Que cuando jubilaban se dio a todo lo que necesitaba. Eso es. Jubilación. ¿Se entiende? Y fíjense. ¿Quién ponía toda la plata? Pemex. Pemex. El trabajador no aportaba ni uno. Un plan de beneficio definido, además, es lo contrario a lo que tenemos en Chile. Esto es el sistema de reparto. Nosotros tenemos contribución definida. Sé cuánto pongo, no sé cuánto saco. Pero en este caso, yo sé cuánto saco y en este caso no contribuyen ninguno. Entonces, lo que pasa es que Pemex lo paga todo. Pero si vemos que en esta condición, contablemente, ¿cómo está Pemex? Pésimo. Pésimo. Quebrada, pues tiene patrimonio negativo. Entonces, ¿cuánto van a recibir de pensión los trabajadores? Nada. Nada. Entonces, eso es lo peligroso de un sistema de reparto. Porque Pemex ha echado mano a que tiene instalaciones petroleras que son poco eficientes. Entonces, el precio del petróleo ha descendido, pero sus costos son fijos. El sindicato ha hecho unas negociaciones buenísimas, comillas. Porque, claro, obtiene todos los beneficios, pero esos beneficios como no se le pagan de inmediato y son pensiones, entonces esto es un pasivo en 20 años más, en 15 años más. De momento no es problema. Claro, si el petróleo vuelve a subir a 150 dólares, Pemex se salva. Pero de ahí, si sigo estos 5, 10 años, y fíjense que sube todos los años. Porque además, como es un beneficio en el futuro, ¿cómo lo tengo que valorizar ahora? Valor presente. Valor presente. ¿Y qué ha pasado con las tasas de interés en los últimos años? Bajaron. Bajan. Entonces, ¿qué pasa con el valor presente? Disminuye. Sube. Por eso que dijimos, ah, vale 400 mil millones más y tú no tienes un solo barril de petróleo, no tienes una planta que sea, que valga más el activo. Entonces, si sube el pasivo, pero el activo, ocupemos la ecuación contable base. Tu activo se mantiene, pero tengo que el pasivo, voy a poner pasivos, sube, entonces ¿qué va a cambiar en la ecuación? Patrimonio. Patrimonio. Es la única forma, no hay de otro. ¿Se entiende? Entonces, lo que tú vas a tener ahí es que la empresa eventualmente, si no hace inversiones que sean más rentables, el pasivo crece a una velocidad que no se alcanza a compensar con el activo. Piensen en la idea de evaluación de proyectos. Nosotros decíamos, mira, si el flujo de caja que te genera este positivo es incapaz de pagar lo que te quitan esto, entonces la empresa tiene un proyecto horrible. Bueno, ahora estamos viendo después. ¿Qué proyecto hizo? Unos que eran horribles. ¿Se entiende? Entonces, esto agrupa una parte importante de todos los aprendizajes que hemos esperado que tengan en este curso. Entonces, fíjense, aquí está, pasivos por beneficios definidos al retiro y postempleo al final del año. No es solamente pensiones, pero solamente para ejemplificar, el sindicato le ha conseguido camisetas de fútbol, educación para los hijos, barriles de petróleo cuando se jubilen, seguro de salud para ellos, para los hijos, para los nietos, para los bisnietos, para los tataranietos. Entonces, la empresa puede prometer lo que se le ocurra. Total, ¿cuánta caja ha salido ahora? Nada. Nada. Pero en algún momento va a salir, y fíjense que este es el problema. Como Pemex es una empresa estatal, ¿podría decir, miren, ¿saben qué? Quebramos y no le vamos a pagar las pensiones a nadie. No, porque imprimen más billetes. Bueno, depende de cómo actúe el Banco Central de México. Ojo, no en todos los países se permite eso. O sea, si el Metro Puguera prometió esto y no puede pagar, el Banco Central no va a imprimir un solo billete. Ojo, ahí ya depende la política de cada país. Pero fíjense que... El Metro no es público. O sea, en sí, la empresa creo que es privada. No, es del Estado. 100% de la Corfo. Su único accionista es la Corfo y el Fisco. 100% público. Pero podría pasarte lo mismo con Codelco. O sea, en el fondo, si tú tienes una empresa pública, aunque le vaya muy mal, por ejemplo, empresas de ferrocarriles del Estado. F. Un desastre de empresa. Recién alcanzó el punto de equilibrio hace algunos años, pero estuvo persistentemente perdiendo 20.000 millones de pesos al año. Pero el Estado dijo, yo estoy comprometido en aguantar a la empresa hasta el infinito y más allá. ¿Por qué? Porque creo que Chile tiene que estar conectado y la gente tiene el derecho a viajar en el tren, etc. Transversalmente, independiente del gobierno, el Estado tenía un compromiso de respaldar a la empresa. Entonces, financieramente era un desastre la empresa, pero iba ante los bancos o emitía bonos y obtenía la mejor clasificación de riesgo posible. ¿Por qué? Porque si no pagaba F, pagaba el Estado. Y entonces ahí tiene una solvencia totalmente distinta. Pero por eso que podría ser que la señal que envía el Estado que dice, mira, yo no voy a pagar las pensiones a los trabajadores, bueno, entonces nadie las va a pagar. Todas las empresas privadas dejan de pagar. Entonces, fíjense que aquí aumenta el pasivo en 400.000 millones, que era lo que decíamos, hagamos números gruesos nomás. Pero Pemex se pone con 500 millones. Fíjense que se pone con el 0,08% del pasivo. Entonces, ¿de dónde van a salir los otros 399.000 millones y fracción? Incluso los debo a que pase algo en la vida. ¿Entiendes? Y aquí uno dice, ah, pero si subieran las tasas de interés, ¿va a bajar esto? Sí, pero cada vez estás más cerca. Piensen que aquí hay dos factores. Que yo estoy valorizando un pasivo al que le faltan 20 años. Pero el siguiente año le faltan 19. Después le faltan 18. Le faltan 17. Le faltan 16. Y esto se va componiendo además, acuérdense, el efecto compuesto de la tasa de interés. Entonces podría ser que esta bomba en algún momento le va a explotar a la empresa. Entonces, una solución que ha propuesto la Comisión Nacional de Energía en México es que haga un aumento de capital, sí, pero 2 billones de pesos mexicanos solo para tapar el hoyo financiero que tiene la empresa, es too much. No da para eso. Entonces otros dicen, no, que la empresa quiebre, como cualquier empresa deficiente. Si sobrevive, sobrevive. Si no sobrevive, ¿por qué la tiene que subsidiar el Estado? Nadie diría que una empresa estratégica para el Estado, así como que el metro, no sé, el transporte. Bueno, si dejamos de producir petróleo, le compramos a Colombia, a Venezuela, a Estados Unidos, a Rusia, al que sea, no va. ¿Se entiende? Si la empresa quiebre, ¿qué pasa con las cotizaciones? No sé. Ahí depende de otra cosa. Cuando la empresa entra en la reorganización judicial, digamos que sigue la idea de la contabilidad. Los pasivos se ordenan de acuerdo a qué cosa. Los activos se ordenan de acuerdo a liquidez. Los pasivos se ordenan de acuerdo a qué. Exigibilidad. Ya. Entonces fíjense que lo que estamos viendo aquí es la línea de pago. Si la empresa quiebra y yo vendo todo esto de acá, empiezo a repartir. Primero esto. Segundo a los leasing. Tercero a los proveedores. Cuarto al fisco. Cinco a los proveedores. Seis a los que tengan derivados. Siete a los otros bancos. Ocho a las cuotas de largo plazo del LID. Nueve a los beneficios a los empleados. Ah, es que mira, al llegar acá ya no queda más plata. Chao. ¿Cuánto vale el beneficio a los empleados? Cero. Eso. ¿Se entiende? La realidad es levemente distinta. Yo traté de simplificarlo. Tú vas a la superintendencia que ya no es de quiebra en el caso de Chile. Es de reemprendimiento. Como que ahora en vez de quebrar, se reorganizan judicialmente las empresas para que sobrevivan, para que no se pierdan los empleos. Por varias características positivas para la economía. Pero, en el fondo, tú dices ya. Ahí va a haber una prelación igual. Una línea, una exigibilidad, una fila de la que lo acreor está. O sea, la ley dice, mira, primero este, segundo este, tercero este, etc. Entonces, va a depender de varias cosas. Por ejemplo, que alguien que le haya prestado plata a Pemex va a decir, no, pues si tú me prometiste que esto se garantizaba con los pozos petroleros. Entonces, legalmente, yo tengo la hipoteca o la prenda de los pozos petroleros. Chao, me quedo con los pozos petroleros. Entonces, ah, ya, ¿qué me queda por liquear? No sé, pues mira, tengo estas cuentas por cobrar, las voy a factorizar. Ya, listo, factorizo las cuentas por cobrar, pero piñufla esta cuenta, pues son 89 mil millones nomás. No es 1,2 billones que es el gran activo, el petróleo. O los ductos, la maquinaria, la instalación, esto es, no. Eso es lo que hay, no. ¿Entienden? Piensen que una parte de su activo aquí está, 70 mil millones, derechos de uso, ¿qué es eso? ¿Un activo intangible? Un activo intangible, ¿qué surge de qué? ¿De la extracción del petróleo? No. ¿Hay una concesión? ¿De? ¿Una concesión? Cerca, pero no de una concesión. ¿Los permisos del Estado? No, por un punto premio. ¿Qué da lugar al derecho a utilizar el activo? ¿Una licitación? No, pero empieza con eso. ¿Una licencia? No. ¿Licencia? Eso es, un punto. Por eso, fíjense que acá aparece cero, porque hasta 2018 las empresas no estaban obligadas a reconocer el activo ni el pasivo que exige producto de, o que existe, perdón, producto de tener un contrato de arrendamiento. Antes era un gasto por arriendo, ya, con teiliados. Todos vieron esto. Uno debería reconocer un pasivo que en el principio vale exactamente lo mismo que el activo. De hecho, el activo obtiene el valor de lo que valga el pasivo. Pero luego siguen caminos distintos. Entonces, fíjense que acá tengo el arrendamiento, 5, y acá abajo tengo 62. Entonces, el pasivo vale 67 y el activo vale 70. Mira, mejor, porque así el activo al menos alcanza a compensar el pasivo, porque quizá amortizo más rápido el contrato de arrendamiento de lo que se deprecia el derecho de uso. Por ejemplo, podría darse al revés. Las otras empresas que adoptaron esto por primera decían, sí, pero el contrato de leasing ya lleva 5 años, 10 años, etc. Está bien, pero ahí hay algo, algo que le pone presión a la empresa, porque ahora tiene más pasivo igual. Que antes no los consideraba pasivos, era lo que llamamos financiamiento fuera de balance. ¿Se entiende? Entonces, las empresas podrían ocupar este beneficio a los empleados y patearlo mucho hacia el futuro. Bueno, si eso es lo que ocurre, no más. Entonces, no, si total, mientras tanto, no le debemos nada a los trabajadores hasta que en el futuro quede la embarrada. Es cierto, pero ahí tienen los problemas. ¿Se entiende? Entonces, uno podría decir, mira, tomemos la determinación de si cerrar la empresa o no cerrar la empresa. Es drástico, pero hay que hacerlo. ¿Cuándo la cierro? ¿Cerramos Pemex o no cerramos Pemex? Ahora debería cerrar. ¿Por qué? Porque está con el patrimonio negativísimo y no tiene ninguna forma de poder pagarlo. El precio está cada vez más bajo. ¿Van a seguir subiendo? Pero eso es un supuesto. Ah, pero eso de nuevo es un supuesto. Mira, voy a subir esta barrita de aquí. Voy a decir, cerrar es un proyecto. Entonces, ¿qué debería mirar? Los flujos de gas. Los flujos de gas. Ya, y calcular qué cosa. El valor presente neto. Eso. Si cerrar tiene valor presente neto positivo, chao, pues la empresa vale más muerta que viva. Porque fíjense que aquí tu inversión inicial es no recibir la liquidación de los activos. Entonces tú dices, mira, si a futuro voy a recibir flujos de gas que valen 100, pero el liquido todo lo activo y vale 120, chao, pues mantener abierto tiene un valor presente neto negativo de 20. Por lo tanto, no debo mantener abierto y eso es equivalente a cerrar. Si todo para la empresa es evaluar un proyecto, o alguien podría decirme la G, el Payback, lo que quieran, pero simplifiquemos al valor presente neto. Esa es la lógica de la empresa. Entonces voy a ir a mirar los flujos de caja. Fíjense. Estado de resultado. Entonces. Total de ventas, 1,4 billones de pesos mexicanos. De eso te queda un margen bruto que es 181. Entonces fíjense. Voy a hacer cálculos simples. Voy a poner los años anteriores. Por ejemplo aquí vendía 1,4 billones y le quedan 240. Podríamos decir que tenía un 241 dividido 1,400. 17% de margen bruto. Siguiente año. Voy a colocar acá lo mismo. 503 dividido 1,681. No voy a hacer ningún cálculo sofisticado ni decimales, nada de eso. 30% de margen bruto. Siguiente año. Tengo 182 dividido 1,402. Entonces tengo un margen de 13%. ¿Sí? Ese es tu margen bruto. ¿Es mucho o es poco? ¿Sí? Ese margen bruto. ¿Es alto o es pequeño? Pequeño. ¿Por qué? Según yo depende de los años anteriores de la empresa. O sea, ahora se ve pequeño pero puede ser alto. Ya, pero aquí tenemos 3 años. Es mucho o no. Es normal. ¿Qué es normal? O sea, históricamente más bajo. O sea, claro. Pero alguien me puede decir, bueno, no sé, lo importante es que con ese 13%, con ese 17%, con ese 30% alcance a cubrir los gastos. ¿Y alcanza a cubrir los gastos? ¿Sí o no? Sí. Y alcanza. Fíjense, todos los años tiene utilidad operacional positiva. Entonces, digamos, sigue estando sobre el punto de equilibrio. Entonces, alguien me dirá, bueno, es que el punto de equilibrio quizá es un poco menos que 1.400. Pero está muy cerca de 1.400, porque fíjense que aquí le queda menos del 3% de margen de operación. Acá le queda más, o acá le queda como un 7%. Y aquí le queda más todavía, porque le queda algo así como un 20, 22 quizá. Entonces, fíjense que los gastos de administración y venta bordean en torno al 8, 10% dependiendo del ingreso por venta. ¿Sí? Pero, si tengo margen por encima del 10 estoy. Entonces, si caen tus ventas un 3% más, la empresa llega al punto de equilibrio operacionalmente. Fíjense que ahora sí. Ah, pero para, para. Hay algo que se va a llevar la mayor parte de esto. ¿Quién se va a llevar la mayor parte de la plata que gana la empresa operacionalmente? Los pasivos. Los pasivos. Entonces, fíjense que si vamos acá, vamos a la parte de los costos financieros. Todo año los costos financieros se comen todo lo que sea la utilidad. Y después dice, mira, utilidad en cambios. La diferencia del tipo de cambio. Le sumo a la resta. Y entonces, ahí podría ser que, fíjense, todos los años pierde plata. Ah, ya. Pero, ¿por qué pierde plata? Si en el fondo, aquí es mucho más bajo el pasivo financiero. Porque en el fondo ya, tengo altos intereses, pero el tipo de cambio le juega a favor. Eso es la diferencia de cambio o la utilidad en cambio. ¿Sí? Tenían dólares y ahora el dólar vale más pesos mexicanos y entonces eso le juega a favor. Entonces, fíjense acá, ya. Pierde en las asociadas también o gana una miseria y después, antes de, derecho, impuesto y otro. Listo. Dos años gana, uno pierde. Ya, ahí está. Pero después dice, mira, derecho sobre extracción del petróleo. Entonces, eso le tiene que pagar un royalty a México. Igual que como las empresas mineras le tienen que pagar un royalty al Estado de Chile por extraer un recurso natural. Eso sucede en la mayor parte de los países. Entonces, cuando le resto ese royalty, la empresa es un desastre. ¿Se entiende? Entonces uno dice, bueno, ¿pago el royalty o no pago el royalty? ¿Cómo sé si pago? ¿Qué debería mirar para saber si lo pago o no lo pago? No entiendo por qué eso está positivo. Ah, es que es un gasto nomás. O sea, como es un gasto sí o sí, ellos lo ponen en positivo. En cambio, el que pusieron aquí en negativo de los impuestos es un ingreso por impuesto. En realidad esto está restando la línea de derecho y este está sumando, por si acaso. Mexicano, en general en el hemisfero norte como que hacen todas las cosas reales. Yo creo que se equivocaron porque arriba en otros gastos pusieron el negativo. No, pues, pero es que en algunos gastos podría no ser así. Por ejemplo, fíjense acá. Costo de lo vendido. ¿Entiendes? Como que las partidas que... En Chile y en general en el hemisferio sur, no solamente en Chile, en Colombia, en Brasil, etc. Uno si tiene los gastos le pone siempre en negativo. Las partidas que podrían ser ingreso o gasto, como la diferencia de cambio, o como los impuestos. Entonces siempre dice, gasto por impuesto entre paréntesis ingreso. Ah, ya, entonces si aparece entre paréntesis va a ser ingreso. Como lo contrario, lo normal. ¿Se entiende? Pero eso no importa porque el cálculo final está bueno. O sea, pierden plata. Entonces lo que queremos saber es, estos derechos, ¿se los pagó al Estado de México o no? Porque si tiene plata, está difícil. ¿De dónde va a sacar plata? O sea, si tiene pérdidas, perdón. ¿De dónde va a sacar plata para hacer esto? ¿Entiendes? Entonces uno va a decir, ya, mera. El que aumente o disminuye el beneficio a los empleados es parte de los otros resultados integrales. Las cosas raras que yo siempre llamo contabilidad. Entonces, ya, 309 mil millones que disminuyen el patrimonio, pero que no es un flujo de caja, porque es una revalorización de un pasivo, ¿no? Bueno, entonces vamos al Estado financiero más importante de todos. Flujo de caja. ¿Sí? Si esto es lo que manda, si la máxima de finanza es esto. El flujo de caja manda. No hay otra cosa. Entonces uno va a decir, bueno, la empresa va a quebrar o no, no sé. Si genera caja, no va a quebrar. Entonces, miren, el negocio se veía bien malo, pero en términos de flujo de caja es alto. ¿Por qué es alto? ¿Cuál será el mayor gasto que tiene la empresa? Hay dos gastos muy altos. Piensen que ustedes ya vieron que su mayor activo eran propiedades, plantas de equipos, pozos petroleros y otros recursos naturales. Por dos puntos premios. Hay dos gastos que son muy altos. ¿Cuál es? ¿Usted dijo el del empleado? No, puede ser pasivo. ¿Cuál es? Ah, gasto. O sea, claro, que sean gastos del negocio. ¿Costo por venta? ¿Pero qué ítem dentro del costo de venta? El variable. No, no sé cuál es ítem. ¿Cuál es ítem de variable? ¿El royalty? No. ¿Y los gastos por depreciación de...? Listo, un punto premio. Depreciación de la propiedad de planta de equipos. ¿Cuál otro? Que es casi lo que es la depreciación, solo para los recursos. ¿Enterioro? La amortización. El agotamiento. El agotamiento. Otro punto premio. Que es el mismo concepto, pero para los recursos naturales. El deterioro, ojo, no es algo que ocurra regularmente. Porque si tú empiezas a hacer un hoyo porque empezó a salir petróleo, tú no piensas que va a bajar 100 metros y va a estar seco el pozo. Es el deterioro por pozo no exitoso. Que realmente tú empezaste a hacer el hoyo y de repente el petróleo bajó el precio del commodity en el mercado. Entonces ahora se vuelve comercialmente no viable y lo abandono. Es raro. Y ahí después tiene el costo por desmantelar, que aquí es taponamiento. Tú hiciste un hoyo, tengo que tapar eso si es que no lo voy a extraer. Porque si no te genera un derrame petrolero en la mitad del mar que a la embarrada y el costo ambiental es gigantesco. ¿Entiendes? Entonces uno dice, ah ya, como la depreciación y el agotamiento son un gasto no desembolsable. Hagan el símil con los flujos de caja del proyecto. No desembolsable. Entonces fíjense que el flujo de caja que te genera el negocio puro, la operación es mucho más alto que la utilidad. Porque en la utilidad te incluye un gasto que no genera una salida de efectivo. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? Por eso fíjense. Está hecho este estado de flujo efectivo, ¿con qué método? ¿Por un punto premio? ¿Con el directo o con el indirecto? Indirecto. Indirecto. Un punto premio, Kenneth. Porque fíjense que parte de la utilidad, no te dice cobro y pago y chao. Parte de la utilidad y empieza a reversar cosas. Y es cercano, no es lo mismo, pero a todo lo que nosotros indicamos en el flujo de caja del proyecto. Decíamos, ya bien, revierte cosas, impuestos que no son salida de impuestos, la depreciación y la amortización de los pozos petroleros, ya la amortización de los intergir, el deterioro, que tampoco una salida de caja, los pozos no exitosos, otro tipo de deterioro, los gastos de exploración que había capitalizado, las pérdidas en venta de propiedad de planta de equipo, la depreciación o amortización de los derechos de uso, bla, bla, bla. Todos costos que en realidad no representan salidas de caja. ¿Sí? Entonces reversé todo eso. Luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a decir lo siguiente, mira. Otras cosas que tienen que ver con estos activos, fíjense. Si tenemos estos activos de acá, cliente o cuentas por cobrar, ¿qué tipo de activo es? Circulante. Corriente. Bueno, en este caso salida circulante, ¿cierto? Pero digamos de corto plazo. Otras cuentas por cobrar, etcétera, instrumentos de negociación, inventario, cuentas y gastos por pagar. Entonces fíjense que todo esto, ¿qué será? Por un punto premio. Un concepto que ustedes ya saben. ¿Un antiguo corriente? No, porque fíjense que hay cuentas por pagar. ¿Liquidez? ¿Oligaciones? Nof. Eso es, un punto premio. Necesidad de operativas de fondo. No le había dicho antes. Bueno, también uno no se peleen. Esa es. Entonces fíjense que lo que está diciendo es, mira, tenemos la operación y después aumentan o bajan las nof de acuerdo a lo que venda. Y entonces eso te da el flujo de caja de la operación. Y después vamos a quitar todo lo que tenga... Ah, de hecho te he pegado. Voy a borrar. Después vamos a tener todo lo que tenga que ver con los activos de largo plazo, los intangibles, etc. Entonces fíjense, el negocio te genera esto. O sea, porque invierte en otras cosas, en cuentas por cobrar, etc. y ya. Entonces, lo que tengo que pagar. Aquí lo que nosotros decíamos, los royalties sí los pagan. Y todos los años alcanza, pero ya le queda un flujo de caja operacional mucho más pequeño. Entonces mira, ah, el negocio todavía genera. Ah, sí, pero para mantener el negocio andando tengo que invertir algo. Entonces fíjense aquí. Este es el flujo de caja de operación. Este es el flujo de caja de inversión. La suma entre estos dos sería algo así como el flujo de caja libre. Algo así. Tiene algunas diferencias contables, pero chungamos que algo así. Entonces tú dices, mira, generé 63, invertí 17, listo. El 2017 tiene un flujo de caja de algo así como 46 mil millones positivos. Después, generó 141, invirtió 101. Entonces tiene algo así como 40 mil millones de flujo de caja positivos. Generó 85, invirtió 112, 111. Entonces tiene un flujo de caja de algo así como 26 mil millones negativo. ¿Se entiende? Ah, está calculado ahí abajo. Y yo me corrí, de hecho. Voy a ahorrar todo esto que hice. Aquí está. Flujo de caja excedente para aplicar en actividades de financiamiento. Que fíjense que eso fue prácticamente la definición que vimos del flujo de caja libre. El flujo de caja del proyecto queda de libre disposición para los bancos y para los accionistas. Actividades de financiamiento. ¿Se entiende? Entonces fíjense. Perdón, hangar 80. Entonces, dos de tres años genera flujos de caja libre en negativo. Entonces si ustedes dicen, mira, voy a proyectar esto al 2020, 2021, 2022, y el precio del petróleo se ve más malo el 2020 todavía, el flujo de caja es negativo. Si yo tengo que estoy sacrificando el no recibir la plata hoy día, o sea, esto es como si saliera caja. Entonces tengo una salida de caja en un principio. Al menos por el costo-oportunidad. Y tengo solo flujos de caja negativo en el futuro. ¿Cuántas TIR tiene ese proyecto? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Tengo una salida de caja hoy día. Ojo. Porque en vez de venderlo, no los vendo. Y eso equivale al costo-oportunidad. Y a futuro solo tiene flujos de caja negativos. Entonces tiene que salir ahora y flujos de caja futuro. ¿Cuántas TIR tiene? No tiene. No tiene. Eso es. Porque no tiene cambios de signo. Pues en el fondo, fíjense que el proyecto es invento. Si vendiéramos todo lo que tenía hoy día, la empresa recibe 1,9 billones. Ya listo. Pero a futuro va a generar menos 26.000 millones. Y después menos 30.000 millones. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos cambios de signo hay? Ninguno. Ninguno. Entonces no tiene TIR. Entonces debería llevar a cabo el proyecto o no. No, no. Eso no importa que tenga TIR o no. Bueno, por eso. Ya sabemos que no tiene TIR. Entonces no puedo ocupar el criterio de la TIR. Díganme si debo vender esta empresa o no debo vender esta empresa. ¿Por BPN también tiene negativo? La caja de mantener este. Miren, este es el proyecto de mantenerse operando. Mantenerse. Sí, porque tiene BPN negativo. Eso es. Porque fíjense que cualquier tasa de descuento, como los flujos de caja son negativos, entonces el BPN va a ser una cosa así. Aquí va el BPN. Aquí va la tasa de descuento. Entonces, nunca se vuelve bueno. Si tuviera una TIR, entonces el proyecto se recuperaría. En realidad, si fuera un flujo de caja positivo y se comportara bien, capaz que en algún momento es razonable. Pero como tiene solo flujos de caja negativo, solamente puede ser negativo el valor presente neto. Entonces, debería cerrar esta empresa. Solamente que esta es justamente la parte que nosotros hablábamos de evaluación social de proyectos. Tú eres privado, dices, chavo, bajo la cortina, se acabó esto, buenas noches, el negocio nos dio, gracias por todos los años de servicio, hasta aquí llegamos. Y eso le puede pasar a muchas empresas. Lamentablemente en estas condiciones, pero le puede pasar a muchas empresas. Pero el Estado no evalúa los proyectos así. Por eso nosotros dijimos que hay una evaluación social de proyectos. Porque el Estado dice, chavo, yo cierro Pemex y lo he hecho a todos. ¿Qué externalidad va a tener el Estado? Negativísimo por las pensiones. Ya, pero se ahorran las pensiones. Eso sería una externalidad positiva en el fondo. Va a subir el desempleo. ¿Desempleo? Y entonces esos contribuyentes no van a pagar impuestos. Y ahí el Estado entonces empieza a haber menos flujo de caja en otros proyectos. Fíjense, eso era la idea de la externalidad, de canibalizar otra línea de productos. Bueno, esto es lo que piensa el Estado. Estas personas no van a aportar al seguro de salud. Pero en valores netos, igual como que al final el Estado gasta menos también en esta empresa. Porque no lo sabemos. Por eso es que la evaluación social es otra área. Yo creo que lo dije el primer día, pero los que vayan al Magisterio en Economía y Políticas Públicas, al MEP, lo van a ver un curso completo de evaluación social. Porque van a decir, mira, no pagan seguro de salud, pero van a estar mucho más estresados, capaz que van a tener más gastos hospitalarios. Entonces van a tener que pagar un seguro de cesantía de alguna forma. Ah, bueno, eso también va a rebundar en el Estado. Entonces, eventualmente el Estado dice, bueno, si mantengo operando esta empresa, quizás gasto menos en valor presente que si va a otra parte. Esperemos que el Estado haga esa evaluación, porque si no se vuelve muy ineficiente. Pero por el tamaño de esto, uno tendría que pensar que el Estado de México está pensando en eso. Entonces uno dice, mira, si lo veo financieramente, la empresa es un desastre. De dos de tres años no da, y además si después le quito los intereses que tiene que pagar, la amortización de los préstamos y todo eso, le va peor todavía. Entonces una empresa que está destinada a comerse la caja. No va a llegar a ninguna parte con ese efectivo. Bueno, lo más, y por qué vinimos a esto fuera de Avianca, es porque lo más penoso es que ¿quiénes van a pagar los platos rotos acá? Que juran que tienen una pensión excelente en el futuro, claro, pero esa pensión es una anualidad, en el caso del Estado una perpetuidad como una renta vitalicia. No es que tú te retires y te pongan los 100 millones encima de la mesa, no. Te van a decir, mira, aquí hay 500 lucas por los próximos 40 años que usted se pensión. Bueno, algún día va a ser, oh, ya la empresa murió, vaya a reclamar a la FIFA si aquí no hay plata, no, chao, se acabó. No, no hay de otra. ¿Se entiende eso? ¿Le va a pasar a la empresa algún día? A menos que el Estado haga un aporte de patrimonio significativo. Pero poner dos billones, millones de millones, o sea, sería un trillón en inglés, es difícil. Inclusive para el Estado mexicano, país bastante más grande que Chile, etc. Pero eso es mucha plata. Mucha plata. Entonces, y uno dice, ¿para qué voy a poner dos billones de más si esta empresa se los va a comer? Eso es lo que te pasa. O sea, después nosotros vamos a revisar la timeline en el detalle, pero tú dices, mira, lo importante es que primero, tus accionistas quieran poner plata. Y si quieren, ojalá puedan poner plata. Entonces uno dice, bueno, hay cierta empresa en la que está muy concentrado el accionista en la que no se puede poner plata. Entonces, en el fondo tú dices, mira, si CCU hace un aumento de capital, ¿quién es el dueño de CCU? Luxich. Luxich. Ya. Si CCU hace un aumento de capital al grupo Luxich, no tiene ningún problema en aportar porque tiene otros negocios. Tiene las mineras, tiene el Banco de Chile, etc. Pero si tú dices, ¿quién es el dueño de LAN? Cueto. Cueto. ¿Qué otro negocio tiene? Ninguno. Ese es el problema. Un portafolio concentrado. Algo que vamos a ver en Finanzas 2. No tiene un portafolio diversificado, entonces tú dices, mira, si LAN no me da ni uno, morí. Y para aportarlo, para suscribirlo a aumentos de capital anteriores, estuvo muy endeudada la empresa, o las personas detrás de la empresa. Entonces, yo pido un préstamo y suscribo las acciones de LAN. Si la acción de LAN me paga un tiendo bueno, entonces yo puedo pagar los préstamos. Si LAN deja de pagar pidiendo, por la actual situación, me es imposible pagar como persona natural, o como, bueno, podría ser la persona jurídica con la empresa que suscriezo, pero no puedo pagarlo. Lo mismo le pasa a Sencosud. ¿Quién era el dueño de Sencosud? Polman. Polman. ¿Qué otro negocio tiene Horst Polman? Solo Sencosud. Bueno, pero eso sigue siendo de Sencosud. ¿Se entiende? Entonces, empiezo ya a desmembrar a la empresa, saco Sencosud Shopping Center, que es lo único que le da valor a Sencosud. La participación de Sencosud en Sencosud Shopping Center, que son todos los malls, la torre, los terrenos que van a desarrollar en el futuro, etcétera, multiplicado por el porcentaje que es de Sencosud, es todo el valor de Sencosud. Eso quiere decir que todos los otros negocios valen muy poco, y somos amables por decir muy poco. ¿Se entiende? Entonces, tú dices ya, ¿por qué tengo que empezar a vender esto? Bueno, para pagar préstamos personales, si yo no fui suscribiendo los aumentos de capital porque me sobraba plata, es porque a la empresa le faltaba plata, y yo era incapaz de poner toda la plata que necesita el negocio para seguir andando. ¿Se entiende? Entonces, una opción para la empresa es decir, bueno, búscate un socio, pero si yo me busco un socio, ¿qué va a pasar con mi participación en la empresa? Baja. 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 Si tú fundaste la empresa, ¿aceptarías que otro te venga a dar órdenes de lo que hacer en tu empresa? No. No, entonces ahí viene lo complicado. Empieza una cosa de ego, de que no te vaya a pasar lo que le pasó a Steve Jobs, te echan de tu propia empresa. ¿Profesor? ¿Qué representa el ORI? El ORI, cosas raras. Cosas muy raras. La reserva por revaluación de las propiedades planta de equipo, lo que varían los derivados financieros, que es una cosa extraña, no sé, últimas dos clases de finanzas dos, o la valorización de otros pasivos extraños también, como los beneficios de los empleados, algo que no es tan simple, de digerir. Pero en el fondo, es que en vez de pasar por el estado de resultados, como ganancia o como pérdida, pasan por otro resultado, o pasan directamente al patrimonio en el fondo. La empresa tiene menos patrimonio, pero no está obligada a declararlo como parte de su utilidad. Pero insisto que son cosas raras, o sea, no pasa siempre. Ya. Entonces, ¿te pasa esto? Entonces uno dice, mira, no sé si la empresa, si los accionistas, quizás quieren, tienen compromiso firme con la empresa, pero no pueden nomás, ¿se entiende? Por ejemplo, también vamos a ver el caso de Unimark. ¿Cómo llegó a ser Unimark? Lo que es ahora, es algo distinto a lo que era el Unimark cuando era del Frafra. Era distinto, era una empresa con participación de 7% de mercado, no de 20% de mercado como es ahora. Entonces cuando hace 10 años ya, un poco más de 10 años inclusive, el grupo Sallé, Álvaro Sallé, empezó a comprar todos los supermercados regionales y fusionar, etcétera, para que la empresa tuviera un poder de negociación con los proveedores, un nivel de operación que redujera los costos, economías de escala, etcétera, pagó caro. Y entonces cuando la empresa empezó a perder plata, Sallé dijo, no importa porque yo soy el dueño de Corbanca y Corbanca era un banco muy rentable y en principio más grande que lo que se había vuelto SMU. Pero si SMU se fumaba 500 millones de dólares por semestre, entonces no hay algo que aguante. Piensen que el 2014 SMU, también lo van a ver en la identidad, perdió mil millones de dólares y eso era lo mismo que ganaba en conjunto Falabella, Ripley, Ite, La Polar, Sencosud y todos los otros retailers que se le curan. Entonces uno que no era ni siquiera el líder de mercado perdía la misma plata que todo el otro resto del mercado. Entonces, ley de Pareto, el 20% del mercado, que era supermercadista solamente, pero perdía lo mismo que ganaba el otro 80%. Un desastre. Entonces uno dice, ya, pero si Álvaro Seguier le puede poner plata, pero vendí la aseguradora a la Cámara Chilena de la Construcción. Después tuve que empezar a hacer, separar alguna acción, etcétera. Uy, ya te empezaste a comer eso, pues si la empresa sigue destruyendo a caja por mil millones de dólares al año, está difícil que aguante cualquier superfortuna. ¿Entiendes? Vapores, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver que Vapores, sí, claro, destruye 500 millones de dólares al año, que eso es poco para el grupo Luxit. Pero no sé si hay alguien más que pueda aguantar esa inversión de 500 millones de dólares, porque algo le veo al futuro. Si no le veo nada, chavo, abandono la empresa. Pero parece ser estratégico que algo le vea al futuro. ¿Entiendes? Entonces, importante mirar el flujo de caja. Y vamos a volver con Avianca a la vuelta del break. Pero miren, porque antes dijimos el metro. Para hacernos la idea de cómo funciona el metro de Santiago. Con eso nos vamos al break. En mi formación financiera, Estado financiero. Entonces, fíjense, el metro de Santiago, una empresa de 5,3 billones de pesos. La mayor parte de su activo, obviamente, son las líneas, los ferrocarriles, las estaciones, etcétera, 4,8 billones. Como esto es propiedad de planta de equipo, ¿qué tipo de costo te genera? Depreciación. Depreciación, porque es un costo fijo. Entonces, en ese sentido, no es tan distinto a Pemex, en un negocio totalmente distinto, pero la composición de su activo es parecida. Lo que pasa es que aquí, fíjense, de los 5,3, un poco más de la mitad está puesta por el Estado de Chile, por el accionista. Y un poco menos de la mitad con el pasivo. Y aquí es una empresa que aguanta mucho endeudamiento. Porque en el fondo, ¿cuál es la competencia del metro? No hay. No hay. ¿Se entiende? Entonces, tú dices, un monopolio natural tiene un flujo asegurado y el metro, bueno, obviemos el estallido social, va colapsado siempre. ¿Y la gente paga crédito al metro? No, tiene flujo al contado. Al contado, entonces el flujo de caja es brutal. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, voy a ir al Estado de Resultado. La empresa vende 400 mil millones más o menos en promedio ingreso, ¿sí? Pero fíjense que el costo de operación es alto. Uno dice, ah, ya, típico de las empresas públicas. Si voy a última línea, la empresa pierde plata. ¿Sí? 175 mil millones y 195 mil millones. Y alguien diría, bueno, pero el Estado igual los va a aguantar porque el metro no va a tenerlo ahí. Ya, pero fíjense, voy a ir al Estado de Flujo Efectivo. Método directo, cobros, pagos, chao, nada de cosas raras. Fíjense que antes perdía 175 y 195 y acá gana o tiene un flujo de caja positivo por 120 mil millones de pesos. Por esta razón, miren, si vuelvo al balance, tengo acá propiedad planteequipo por 5 billones. ¿Cuánto creen que dura una estación del metro? ¿Cuál es la vida útil? Infinita. 60 años. Hagamos 50 para hacer cálculo grueso. Entonces digo, mira, esto dividió 50 sin valor residual, 100 mil millones. Entonces hay un gasto que es la depreciación y ojo, nosotros podríamos ir al Estado de Resultado y abrir este ítem, el 21 y vamos a ver que una parte importante de los gastos del metro es depreciación. Voy a ir a la nota 21 para que quede sumamente claro eso. 15, 19, 19, 21. Fíjense. Los ingresos están ahí, arriendo locales, etcétera, etcétera. Y de los gastos, vamos a ver, el costo de venta se lleva a los 3.79 y entonces ¿de dónde proviene una parte significativa de eso? Los 100, ¿qué decíamos? ¿Entiendes? Vida útil, 50 años, más o menos, entre 89, 116, digamos 100. Entonces fíjense al tiro que la pérdida hay una parte que es ficticia en ese sentido. Ficticia en el sentido de que no hay una salida de caja. Entonces, si uno ve la utilidad del metro y dice, ah no, qué asco la empresa, pierde plata. Si yo voy a ver el flujo de efectivo de la empresa, es una máquina de generar caja, 120 mil millones persistentemente todo lo hay. Lo que pasa es que fíjense la inversión que tiene el metro. Es tan cuantiosa la inversión que te es imposible recuperarla o la voy a recuperar en 20 años, en 30 años. Entonces, claro, si yo digo el payback es como 30 años pero dura 50, ya, pero tengo que pasar 30 años sin ver ni uno. ¿Qué tipo de inversionistas están dispuestos a hacer eso? El Estado. O está obligado a hacer eso, quizás. Pero F, en los estados financieros de las autopistas pasa más o menos lo mismo, ¿no? Porque todavía no recuperan la plata antes de que se acabe la concesión. Bueno, pero es que hasta que se acaba la concesión más o menos tienen calculado eso. O sea, pero diríamos que los últimos dos o tres años de la concesión es donde está toda la utilidad. Pero podríamos verlo a la vuelta del break. Voy a abrirlo mientras vamos al break. Vamos al break y volvemos a las 10 y ahí revisamos un estado financiero de la autopista y terminamos con Avianca. Vamos al break. ¡Gracias! 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 Ya. Estamos de vuelta. Entonces, miren, ya que el Kenneth preguntaba al final por Una autopista, aquí tenemos autopista central, para que se hagan una idea. Una empresa que tiene 618 mil millones en activos, entonces digamos que algo así como 800 millones de dólares más o menos. Lo que más tiene es la concesión. Entonces, tiene 340 millones de dólares en la concesión, más la parte que está garantizada por el Estado, 100 millones de dólares. Y otra parte que son los clientes que le den el cobro del TAN. Y entonces, ¿cómo se financia? Se financia en una parte significativa con bonos, 400 mil millones de pesos acá, más la parte de corto plazo, 440 mil. Y el resto entonces lo financia con patrimonio. Entonces, fíjense que de los 600, más o menos pone 500 mil millones en pasivo, y el accionista pone algo así como un poquito más del 20. Y un poquito más del 80, o un poquito menos del 80, perdón, es con pasivo. 80-20, podríamos decir. El Estado de resultado, entonces, se ve como 211 mil millones en ingresos, ganan después de impuestos 72 mil millones. Y entonces, para recuperar su inversión de 120 mil millones, se demorarían dos años. O menos. ¿Se entiende? Por eso hay un movimiento que se llama No Más Tag. Por eso es que el Estado debería regular esto. En el fondo tiene una rentabilidad, después lo vamos a ver nosotros como un indicador, pero tiene una rentabilidad sobre el activo, que es 72 mil sobre 618. 12 por ciento. Lo que es muy bueno. Después, cuando lo vayamos depurando con el tiempo van a ver, pero eso es muy bueno. Pero además, si yo digo sobre el patrimonio, es decir, gana 72 mil y tiene invertido 120 mil millones, gana un 60 por ciento. Y eso parece ser demasiado. Parece ser grosero, digamos. ¿Sí? Entonces, quizás debería tener menos ingresos. Fíjense que sus gastos son bien bajos. Entonces, deuda sobre todo es tu costo, pero gastos de administración, gastos de entregar el servicio, en el fondo no hay. O son bien bajos. Bien bajos. ¿Sí? ¿Y flujo de caja? Una máquina en general es flujo de caja. Muy mejor todavía en ese sentido. Entonces, si ya veo flujo de caja sobre el patrimonio, o flujo de caja sobre el activo, es una rentabilidad grotesca. Porque piensan que aparte, los bonos hoy en día pagan tasas de 1%, 2% y financian casi todo esto. Y se gana aquí el 10 o el 12% de flujo de caja puro sobre la inversión. O al revés, miren. Si yo digo flujo de caja de la operación sobre el patrimonio que invirtió, tiene una rentabilidad de más de 100%. Y anda a encontrar un proyecto en la vida que rente tanto como es. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Querías ver algo en especial, Kenneth? No, 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 le estaba preguntando nomás. Ah, ya. Perfecto. Entonces vuelvo a... Esto era Pemex. Chao, Pemex. Avianca. Vuelvo a Avianca. Listo. Entonces ya dijimos, mira, tenemos acá que hay una parte significativa que está financiado con pasivo. Entonces, está endeudada la empresa. Listo. Vamos a verla operacionalmente. Lo voy a agrandar un poquito. ¿Cuánto vende? Vende 4.000 millones. Y de esos 4.000 millones se le van en gastos de operación 4.500. Entonces te quedan 44 de utilidad. Si yo pongo cargos especiales, por ejemplo, por alguna reestructuración, entonces ya sale en contra. Pero si vemos otro año, gana 232 millones de dólares, gana 300 millones de dólares. Entonces, tan, tan, tan mala no es. Pero si a eso le quito los intereses, entonces sale por debajo o muy cerca del punto de equilibrio. Entonces, en última línea recibe menos. Entonces vayamos al flujo de caja. Eso es lo importante. Entonces tengo estado de flujo efectivo con el método indirecto. Entonces, tengo que operacionalmente si te genera caja. 500 millones de dólares, 700 millones de dólares, 448 millones de dólares. Pero eso se te va mayoritariamente en renovar la flota. ¿Se entiende? Entonces, ah, 200 se te fueron acá de los 500. Ah, ya. Después generó 700 y se te fueron 500 acá. Pero en el método todavía te da. Entonces, ¿en qué se le va el resto? Pagar los préstamos. ¿Se entiende? Entonces, la operación termina siendo comida por los flujos de caja del financiamiento. Y que la empresa, igual como tenía utilidades, pagó dividendos. Y ahí tiene un problema. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que orilla a una empresa, por ejemplo, a que se vea de esta forma. De los pasivos que tiene, voy al balance. De los pasivos que tiene, hay un pasivo no menor, que es ingresos diferidos por transporte no devengado. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Esos tickets que se compran antes? Ya, listo. Pasajes comprados. No se ha prestado el servicio. Eso, que no se ha prestado el servicio. Anticipos de clientes, si quieren. Si quieren ingresos no devengados, ingresos recibidos por anticipados. Pasajes comprados con anticipación. Entonces, fíjense que debe 337 millones de dólares y acá debe 425 aproximadamente de los pasajes que compré antes de. Entonces, si la gente no puede viajar y podría generarte ese problema, tengo que devolver la plata. Y si tengo que devolver la plata, me como toda la caja que existe. El 2019, el 2018, tenía 425 y solamente tenía caja para devolver 273. Ya, le sumo estas inversiones de corto plazo que son 59 y aún así no le da. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que la empresa tiene un problema de solvencia porque es incapaz de generar flujos de caja que le den más que para pagar los intereses. O sea, los accionistas ya están enojados, ven pocos viviendo. Pero si además miramos en el corto plazo, la empresa tiene activos corrientes de 1711, de 1115. Ojo, aquí tiene activo mantenido para la venta. Quiere decir que agarró una filial y la puso disponible para la venta. IFRS 5. ¿Sí? Entonces, si no consideramos eso, que es extraordinario, tiene aquí 1000, ¿ya? O 1115. Si voy al otro lado, a los pasivos de corto plazo también, fíjense que tiene 2700. Y 2179. Entonces, en ambos casos, tiene el doble de pasivos que de activos. Entonces, uno podría decir, mira, ¿es probable que la empresa quebrara? Sí, obvio. Es obvio. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque debe mucha plata en el corto plazo. Entonces, alguien va a decir, mira, si vamos un poquito más allá, ¿los pasivos se valorizan al costo o al valor razonable? ¿Los corrientes? Al costo. Ya. Al costo. Listo. ¿Cuál es la diferencia, profe? Bueno, que él podría hacer que el valor de mercado sea distinto que el costo. Es mucho más evidente, por ejemplo, para los inventarios. Entonces, si tú tuvieras una empresa que tiene inventario, el inventario está valorizado al costo. Digamos, inventario 100. Bien, pero lo voy a vender por 200. Ah, ya, pues, entonces da lo mismo que mi activo sea menos que el pasivo, porque cuando lo venda voy a recuperar el doble. Entonces, está incluido el margen. ¿Se entiende? Pero, por ejemplo, las cuentas por cobrar están valorizadas al precio, no al costo. Lo inventario, acá, repuesto al costo. ¿Sí? Y entonces ahí va haciendo la diferencia. O entonces alguien podría decir, bueno, a menos que yo convierta estos mil en el doble, ¿en cuánto tiempo quebra la empresa? Tengo mil de activo. Tengo dos mil de pasivo. ¿En cuánto tiempo quebra la empresa? Un año. Un año. Un año. Eso es. Si de corriente tiene definición de un año. ¿Se entiende? Entonces, ¿la empresa venía mal por el coronavirus? No. Venía mal de antes. Que es un poco lo que le pasa a la timeline. Entonces, no es que le... Ahora, claro, porque como sus ingresos se redujeron a cero, la empresa dice, ya no puedo pagarle a nadie de esto. Si ya voy a hacer caja con todo lo que tengo. Aquí salgo a liquear todo. Ya mil. Pero alguien dice, los repuestos no tengo dónde recuperar plata. Los deudores comerciales, mira, la gente está quedando sin trabajo. ¿Dónde vas a salir a cobrarle los pasajes que me den hace rato? No, no sé. Impuestos corrientes. ¿El fisco cuándo paga? ¿Abril? ¿Cuándo paga el fisco? ¿Cuándo? ¿Abril? No. Pero si es Colombia, ¿cómo vamos a hacer cuándo paga? Nunca. Es genérico. El fisco nunca paga. En abril, como que te devuelve algunas cosas que tú anticipaste. Pero si tengo un impuesto por recuperar, que es una parte significativa de estos impuestos corrientes, entonces, ¿cómo recupero los impuestos que tengo de activo? Si una empresa pierde plata, voy a rayar aquí. Si una empresa pierde plata, por ejemplo, tiene una utilidad antes de impuestos de 1.000 negativos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos serían los impuestos? Positivo, el 27%. Positivo. 270. Listo. Entonces, voy a decir que la utilidad neta es 730. ¿Sí? Listo. Entonces, acá tengo un ingreso por impuesto. Contablemente, esto se vería así. Cargo a impuestos por recuperar. Y abono, ingreso por impuesto. Por los mismos 270. Entonces, uno va a decir, ya, perfecto. ¿Cuándo voy a recuperar eso? Porque no es lo mismo si yo hubiera tenido un gasto por impuesto. Si es un gasto por impuestos, tengo una cuenta que se va a llamar impuestos por pagar. Y eso los pago en abril, en el caso de Chile. ¿Sí? Pero los pago dentro del año. En cambio, si yo tengo un ingreso, es por recuperar. No es por cobrar. ¿Cuándo recupero esos impuestos? Cuando tenga ganancia. Cuando gane plata. Eso es. ¿Y cuándo voy a tener ganancia? Eso. No tengo idea. ¿Se entiende? Entonces, eso, ¿no? Un flujo de caja. Y le digo, mira, no le puedo pagar a los bancos, devuélveme los impuestos. ¿A dónde la hiciste? Cuando tenga utilidad, te voy a devolver los impuestos. Si el fisco no hace, que si no, habría 10.000 empresas que le van a decir eso al fisco. Entonces, aquí hay algunos activos que son imposibles de convertir en caja. Entonces, tengo que empezar a descremar. Ya este chavo. Ah, ya esto, mira. Repuesto. ¿Quién va a querer esto? No, ya chavo también. Pago anticipado. Ah, mira, pagaste el arriendo por 10 años. ¿Puedo pedir recuperar eso? ¿Sí o no? Sí o no. No, no se puede. No se puede. Porque usted va a decir, no, pues espérate que pasen los 12 meses y ahí se va a consumir tu activo. Pero no es una partida que se vaya a convertir en caja inmediatamente. Así como, ya, ¿de dónde saco caja? No, me pagaste el arriendo en 6 meses. Ocupa el activo nomás. Ocupa la casa, ocupa el auto, ocupa el espacio en el aeropuerto. Ah, chavo, no hay caja. Depósito. Ah, mira, le pagué a Boeing 37 millones de dólares por el enganche de un avión. Ya, pues, hoy quiebré. No me construya el avión. ¿Qué me va a decir Boeing? Chavo, ya lo empecé a construir. No, no tengo tiempo. Ya compré los materiales. Si tú quiebras, bueno, le vendo el avión a otro porque no me hiciste el resto de los pagos. Pero te voy a devolver eso. Entonces, fíjense que tu activo realmente a lo que es líquido, líquido. Después vamos a hacer unos cálculos más complejos. Vamos a decir, oye, esta es la liquidez instantánea o la liquidez, el ratio de tesorería. Te queda aquí. Si somos amables, te quedan 650. ¿Se entiende? Entonces uno dice, bueno, si la empresa tiene sueldos que pagar, etcétera. Miren, vamos al estado de resultado. Estado de resultado, avianca, miren, pensemos solamente en los sueldos. ¿Sí? Entonces, miren, sueldo y honorario, 700 millones de dólares al año. Entonces, ¿cuánto es eso mensualmente? Si es 700 al año, ¿cuántos por mes? 40. ¿Cuánto? 40, 45, por ahí. 60. 60, ya, ahí sí. 60 millones. Pues, y tú dijimos, mira, tiene más o menos 650. Si empieza a liquiar todo para pagar los sueldos, 10 meses. Somos positivos. Si digo, pero mira, tiene otros cargos por honorarios que son 300, ya le sumo 25 más. O sea, entre sueldo y honorarios, tiene 85 millones de dólares. Entonces, le quedan 8 meses y empiezo a descremar. Oye, tengo gastos de venta que le tengo que pagar a los que vendan algún pasaje. Ah, chao, empieza a morir. Entonces, fíjense que aquí entra la duda y empieza a pensar en el corto plazo. Ya, fíjense que nuestra evaluación de proyecto de finanza 1 ha sido largo plazo. Pero con debilidad 3 de corto plazo. Entonces, uno dice, ya, ¿vuelo el avión o no vuelo el avión? ¿Cuántos pasajeros debería tener como mínimo un avión? ¿Cuánto creen ustedes? Uno. Con uno pierdo plazo. ¿30? Hablemos en porcentaje. Lo que estoy tratando de pensar es que me digan cuál es el punto de equilibrio de cada viaje. Lo que me sale de hacer el viaje, ¿o no? ¿Cuánto? ¿Pero qué porcentaje de la gente debe estar ahí, po? 20%. No. No, más. 50. Más. 50%. No, más que 50. 70. 70. Un poquito más. 85. Eso. Entre 80 y 85%. Entonces, fíjense que el margen está en los últimos 15% de pasajeros. O sea, pues si es un avión grande, 300 pasajeros, hay 50 pasajeros que son utilidad. El resto solo está cubriendo los costos. Entonces, fíjense. Por eso es tan difícil el panorama para la aerolínea. No es que la aerolínea tenga la caja agotada ahora. Dice, mira, ¿sabéis que no llego? No es imposible llegar. Entonces, empecemos a conversar o llamemos a alguien. Es una reestructuración financiera. Estoy tratando de cambiar la forma de los pagos para sobrevivir. En una quiebra, en Estados Unidos hay dos tipos de leyes. El capítulo 11 es cuando las empresas se acogen a esta reestructuración financiera en la que un juez normalmente le da un waiver. Le da como un tiempo de que da una distienza. Dice, mira, ya no paguen nada los próximos seis meses. Y con eso la empresa reflota, se reordena, pide unos préstamos, cambia la tasa, lo hace cero cupón y lo paga todo el futuro. Y se salva. El capítulo 7 es la quiebra. Le dice, no, ya, chau, hasta aquí llegamos, bajamos la cortina, que venga un síndico de quiebras, que venda todo y hasta aquí llegamos. Eso es la lógica. ¿Se entiende? Entonces aquí tú dices, mira, el futuro para la aerolínea. Si volaran en tres meses más, ya pongámosle tres meses más, un avión que hace 300 pasajeros, ¿cuántos pasajeros va a tener? Dígame usted. ¿Va a alcanzar a... 100. ¿100? ¿Por qué 100? Vamos por decir un número, pero obviamente no lo va a llenar. ¿Por qué no lo va a llenar? Eso es importante. Porque la gente en general va a estar con menos plata, hay mucha gente sin pega, entonces, no creo que mucha gente va a estar viajando. Bueno, pero la gente va a estar sanitaria para no llenarlo. ¿Por qué razón no puede llenarlo? Ah, bueno, puede haber mucha gente junta. Eso es, distanciamiento. Entonces, este es el problema para la aerolínea. Yo lo hablaba ayer con el profesor Bazón que trabaja en la Tamerle. Decía, mira, si yo les doy distanciamiento, imagínense el avión, tiene tres filas de asientos y tiene tres asientos en cada uno. Lo que están pensando es que se siente en el A, en el B no, y en el C sí, para que haya un metro. Después que se sienta al otro lado del pasillo, en el D, en el E no, y en el F. Y después que pasa el pasillo, se siente en el G, no en el H, y vaya al I. Ya, entonces puedo ocupar, con suerte, dos tercios. Es el mejor de los casos. Entonces, ¿vuelo con un avión lleno a dos tercios? No, no. Serían doscientos nomás. Entonces, no da, porque ya dijimos que tengo que meter más o menos dos cincuenta. Y con doscientos pierdo plata. Entonces, aquí viene el problema de la empresa. Bueno, pero es mejor tener algo de entrada de caja a tener cero. Esa es tu visión de corto plazo. En el fondo, vuelvo a Contilia 3. Bueno, es que ya tengo los sueldos tan comprometidos, la depreciación del avión está comprometida, todo está comprometido. En el corto plazo. Entonces, en el corto plazo, te vas a subir a un pasajero, si vale más que la comida. Es un ejercicio que nosotros hacíamos, al menos en mi sección de Contilia 3. Si me paga más que la comida, lo subo. Ya, porque igual todo suma para poder sobrevivir un mes más, dos meses, todo suma. Ya, pero en el largo plazo, ¿te conviene? No. No, usted va a quedar sesenta y cinco por ciento de lleno, que es más o menos la estimación que hace la Tama, al menos. Otras aerolíneas pueden hacer una estimación. Pero es algo lógico. Necesito ochenta y cinco. No da. No da. Entonces, lo mismo que le pasa a la tequería. Por eso el sector turismo también es uno de los más golpeados. Entonces, tú dices, mira, lo que podría hacer aquí es que para un hotel, por encima del setenta y cinco por ciento de la capacidad empieza a ganar plata. Si tiene menos del setenta y cinco por ciento de las habitaciones reservadas, muere el hotel. Entonces, tú dices, ah, ya, pues como se suben menos personas, yo quiero aumentar los ingresos por venta. Entonces, ¿ese ochenta y ochenta y cinco por ciento solamente considera los costos que implica el vuelo? ¿No agarra los costos fijos ni nada de esas cosas? O sea, pero todos los costos del vuelo son fijos. Como que el combustible que ocupo va a doscientas personas, el mismo que va a trescientas, todo lo que es arrendar la manga, subir la maleta, a lo que voy, es que me surgió una teoría en la cabeza. O sea, podemos llenar el setenta por ciento del vuelo, que es igual lleva pérdida, pero amortivo un poco la pérdida que está llevando ahora, que es nada. Bueno, eso es lo que digo. O sea, que hoy día pierde cien. Si vuelo, pierdo ochenta. Eso es lo que digo. Eso, en el corto plazo. Pero en el largo plazo, digo, cerremos la empresa, pues así pierdo cero. ¿Se entiende? Porque el banco te va a decir, ¿para qué voy a seguir financiando una perpetuidad de pérdidas de veinte? Que puede durar un, dos años, dos años, tres años, cinco años. Nadie sabe cuánto va a durar la pandemia. O sea, hay que adaptarnos a esta forma de trabajar, de vivir. Nadie sabe, no. Este es el desafío que nos tocó en la vida, en el fondo. Y aquí la empresa tiene que decir, no sé, sigo, no sé. El accionista se la tiene que jugar, por eso que los negocios son riesgosos. Tiene que decir, ya sí que yo me voy a meter mil millones de dólares. Y salvamos. Bueno, y puede ser que un año más se lo fumó y murió. No se sabe. Se fue los mil millones en sueldo. Ah, ya. ¿Va a poner otros mil millones? Bueno, ya sí de nuevo. Ya es bueno, pero así puede continuar. Hasta que se la acabe, perdón, en la plata al accionista. ¿Se entiende? Entonces, podría ser, pero es una toma de decisiones que la inversionista no puede estar mirando todos los días, subo o no subo pasajeros. Tiene que ser una evaluación de largo plazo. Eso que el análisis financiero quizás, nosotros estamos mostrando dos o tres años de los estados financieros. Quizás uno debería ver una tendencia más. Mira, los especialistas dicen que el COVID se acaba, no sé, en un año más. Entonces nosotros después repuntamos y vamos a obtener tanto. Y en tres años ya estamos más o menos estables y en cinco años ya estamos recuperando la inversión. Algo así. Y si alguien dice, no, cinco años es mucho tiempo, entonces no vale la pena. Si alguien dice, no, cinco años me parece razonable, entonces tiene sentido y continúa. Pero esa es la decisión que tiene que tomar uno. Entonces uno dice, mira, el ingreso por venta va a bajar la cantidad. Entonces para mantenerlo estable, digamos, constante, ¿qué tiene que subir? El precio. El precio. Entonces aquí viene el problema. Si yo subo el precio, ¿qué va a pasar con la cantidad? Va a bajar más. Va a bajar. Entonces ahí como que las empresas están midiendo ahora que su elasticidad de la demanda normal no es lo que va a ocurrir ahora. Entonces, ¿y a cuánto puedo subir? Porque por una parte la gente como va a estar encerrado, no sé, un año, va a salir disparada a tratar de viajar. Sí, pues, pero los que puedan pagar un pasaje que quizás valga el doble, para que se justifique. ¿Hasta cuánto lo voy a poder subir para tratar de recuperar todas las pérdidas que acumulé? Todavía hay una alternativa. Fíjense esta. ¿Para qué va a subir pasajeros? Pues si yo pongo puros paquetes, no tienen que distanciarse de nada. Pero algunas empresas tienen ese negocio. Fíjense que aquí que el 15%, quizás ya, si exageramos el 18% de los ingresos de Avianca provenía de carga. No es así en Latam. Latam ahora como ha subido una parte importante de su ingreso en carga. Land Cargo en Miami es una cosa gigantesca. Tuvo que fundar una empresa en Estados Unidos porque le decían que ninguna empresa extranjera podía mover tanto en el negocio de carga si no fuese estadounidense. Entonces podría ser que yo suplo el ingreso por pasajero y lo llevo a carga. Bueno, pero tus aviones están diseñados para carga y esto es una evaluación de proyectos. ¿Saco todos los asientos y los meto pura carga? ¿Mi empleado están preparados para manejar pura carga? Tengo que empezar a despedir a los empleados porque ya no necesito la azafata, los azafatos, no sé. Necesito menos gente. Entonces no necesito la gente que carga las maletas tampoco. Necesito a los que atienden el counter, chao. Bueno, tengo que pagar indemnizaciones. Ah, ya voy a generar un gasto, efecto tributario. Todo lo que evaluamos en el proyecto. ¿Se entiende? Eso es lo que está pensando la empresa hoy en día. No sé, no es tan simple ir a decir ya no, hasta aquí llegamos, me acojo a la quiebra. Es probable que muchos de los empresarios además tengan una consideración de que bueno, y los trabajadores, ¿a dónde van a ir? ¿Se van a pueden reinventar? No sé, va más allá de que si gano cinco pesos más o cinco pesos menos. ¿Se entiende? Es difícil de ver los números, pero tú llegas a Bianca y dices, bueno, ¿por qué quebró por cualquier cosa menos por el COVID? Pues si la empresa ya perdía plata desde el año pasado. Su negocio era malo. El margen que obtenía era insuficiente para cubrir todos los gastos. ¿Se entiende? Si además veo que esa situación va a ser peor todavía el 2020 y quizás no mucho mejor el 2021, entonces no tiene ningún sentido económico continuar con esta empresa. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Tú vas hasta ahí? ¿No? Ya, cambiémonos entonces de negocio. Cambiémonos a... ¿Dónde tengo abierto este archivo? Acá. Este está en WebCurse. ¿Sí? El de recién ya vieron que lo abrí directamente de internet. Ustedes pueden haber replicado el cálculo. El que tengo abierto acá ahora es... ¿Qué nos dicen los números? Así se llama el archivo que está en WebCurse. ¿Sí? Tiene tres empresas, simple. La Polar, Vapore, yo lo hice con cifras resumidas para que nosotros podamos ir a lo esencial, y Sencosu. ¿Sí? Y esto lo hice al mismo año, 2010, porque fue antes que ocuparan IFRS y todo para que lo viéramos más simple que las cosas raras que uno pone normalmente con IFRS. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí. La Polar, además, puse el 2010 porque antes que se destapara el fraude contable, la Polar, bueno, el desastre contable, digamos, porque fraude no llegó a juicio, etcétera, pero el desastre contable en el que, fíjense, la empresa tenía el 31 de diciembre del año 2010, 919 mil millones. Cuando ocurre lo de la Polar, y después lo van a ver mucho más en detalle en la Ayuntía, el 9 de junio del 2011, la Polar tenía algo así como un millón, un millón de millones, y dijo, mira, la mitad de mi activo no existe. ¿Sí? Entonces, eso fue como un cambio, tú dices, ya, pero ¿cómo va a desaparecer la mitad de tu activo? Que no, no está, no más, no nos dimos cuenta, se habían perdido, etcétera. No está. Bueno, eso tiene que ser el resultado de algo que venía desde antes. Entonces, lo que queremos ver es si uno podría haber visto que algo le pasaba a la Polar. ¿Sí? Entonces, si tenemos estos datos, yo redujo aquí los estados financieros a cosas, flujo de caja, utilidad operacional neta, activos, pasivos y patrimonio, y el precio de la acción al 31 de marzo de cada año, porque los estados financieros del 2017 se publican en marzo del 2008. Entonces, este es el precio del 31 de marzo del 2008, 31 de marzo del 2009, del 2010, y este es el 31 de marzo del 2011. Cuando el mercado se entera de la información financiera auditada, firmada por los directores. ¿Sí? Entonces, ¿qué se ve bien y qué se ve mal en la Polar? Díganme ustedes. Los flujos de caja por actividades de la empresa son todos negativos. Eso. Entonces, ¿cuál es la TIR del proyecto Invertir en la Polar? No tiene. No tiene. Listo, esto es obvio, ¿ven? ¿Y cómo nadie lo vio? Fungile. Eso mismo pensamos todos. Entonces uno dice, no, todos son generales después de la guerra. No, es que el mercado, mira una cosa que es desastrosa. ¿Qué es? Lo voy a escribir acá. Mira un indicador que se llama el EBIT. ¿Alguien sabe qué es el EBIT? Son los ingresos antes de los impuestos, la amortización, la depreciación y eso. Eso. Y amortización. Claro, en inglés de Estados Unidos con Z, en el de Inglaterra con Z. Entonces, es algo así como la aproximación del flujo de caja. Eso es lo que intenta hacer. Pero siempre es earnings, utilidad. Y la utilidad es una opinión, no es un hecho. Entonces, fíjense, es que yo creo que le voy a cobrar a los clientes a los que le vendía crédito. Entonces, tu utilidad es de 33 mil millones y aquí tengo utilidad operacional. Ah, es buen negocio. No, nunca les cobré. ¿Se entiende? No, pero invirtamos más en cuentas por cobrar en los clientes porque es buen negocio. Le cobramos harto interés, pero este año tampoco te pagaron. Pero invirtamos de nuevo si el siguiente sigue nos pagan. No te pagaron. Ah, invirtamos un poco menos, pero cómo si no te han pagado y no te pagaron. Invirtamos de nuevo. Alguien ve que ese es un proyecto bueno invierto, sale caja para recibir cero y cero y cero y cero. No tiene tiro. Entonces, ¿cómo es el VPN ese proyecto? Relativo. 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 Entonces, una tontera porque, ojo, aquí no es que todos nosotros, gerentes en la vida, hagamos puros proyectos con VPN positivos y eso también tiene un factor suerte. Pero, ¿cómo voy a estar haciendo cuatro veces el mismo proyecto con VPN negativo? No, es que yo creo que a futuro no va a ir mejor. Bueno, entonces, fíjense, la Polar valía 2.700 en la acción, bajó a 1.125 ya. ¿Por qué baja tanto? Por un punto premio. ¿Con la crisis subpremio? Listo, un punto premio, 2008. Pero fíjense que Chile fue uno de los países de recuperarse más rápido de la crisis subprime. Siguiente año sube 1.700. O sea que sube 170% la acción. Listo, ahí ya estamos. Queda igual que el año, que a dos años antes. ¿Entiendes? Y después la acción ya baja levemente, pero piensen que en su mejor momento la Polar llegó a valer 3.300 pesos. Una acción que hoy día vale 5 pesos. ¿Sí? Entonces, fíjense, uno dice ya, pero ¿qué sustenta que la empresa crezca 170%? ¿Qué debería esperar el accionista de esta empresa? Que pague dividendos. Eso es. Y vamos a, cuando lleguemos a acciones, pero más o menos ya todos tienen la idea, el valor presente de todos los dividendos debería ser lo que valga la acción. Entonces, el accionista espera que le paguen súper dividendos. Porque los dividendos se pagan proporcional a qué? A la participación. ¿En qué? En el patrimonio. Pero se pagan ¿con qué cuenta del patrimonio? Con la utilidad retenida. Eso es. Con la utilidad es. Entonces, un error es pensar que los dividendos son un porcentaje. Por ejemplo, lo que poníamos con la noticia de Sencosud, son el 80% de la utilidad. Bueno, no es así. Esto es lo que yo quiero pagar, pero para pagar los dividendos ¿qué necesito? Caja. 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 No, es que las utilidades se ven súper bonitas, pero son una opinión. Yo ocupo la IFRS 15 para contabilizar los ingresos. Yo creo que los leasing son un pasivo, no creo que no son. Yo ocupo FIFO, LIFO, PROMEDIO, FEFO, LOFO, OPINIONES. Es que yo creo que se devengaron los intereses. Yo creo que se van a volver más incobrables, menos incobrables. Yo ocupo el castigo efectivo. Entonces, digo, mira, hoy en día, los que le den plata a Falabella o los que le den plata a los bancos tendrán mayor o menor probabilidad de pagar. Menor. Menor, pero todavía no dejan de pagar. Entonces, la empresa podría decir, mira, yo no hago una estimación deudora incobrable y yo hago un castigo. Entonces, mira, voy a evaluar a final de año si me pagaron o no me pagaron. Y entonces, no sale caja, pero no toma las pérdidas. ¿Se entiende? Entonces, la utilidad, por eso que el EBITDA es cualquier cosa, no sirve para nada el EBITDA, es un asco esa cuestión. No lo usen nunca en la vida. Es una opinión. Porque aparte, dice, mire, EARNINGS before INTERES, ya, es clarito lo que interese. TAXES, es clarito lo que es el impuesto. Depreciación, no debería haber duda. Pero amortización, ¿a qué se referirá con amortización? ¿Activo intangible? Ya, eso es lo correcto, de activo intangible. Pero cuando yo he hecho esta pregunta a los ejecutivos, etcétera, me dicen, ¿no la amortización de la deuda? No, nada que ver. Porque la amortización del activo intangible, ¿cuántas cajas sale cuando amortizo el intangible? Cero. Cero. Por eso que fíjense que lo que está tratando de reventar ahí es los gastos que no representan salidas de caja. Por eso trata de ser una aproximación al flujo de caja. Pero una estupidez porque las empresas obligatoriamente detienen que entregar el estado de flujo efectivo. ¿Para qué hago algo que se parece al estado de flujo efectivo si tengo el flujo efectivo? ¿Cómo es tu pie? Es que esto se parece a una silla, pero ¿para qué si tengo una silla? No es tonto. Tengo que trabajar de más porque nadie obliga a la empresa de más a presentar el EBITDA. Pero es un indicador muy utilizado por los bancos, por las clasificadoras de riesgo, por los analistas de inversión, etcétera. De toda la vida. Pero es inútil. Mucho mejor ir a mirar y decir, mira, el flujo de caja operacional de la empresa y mejor si son chilenas que tienen el método directo. No ando consumando y restando cosas raras. Esto cobre a los clientes, esto paga a los trabajadores, esto paga a los proveedores y esto paga en impuestos y otras cosas. Y esto es mi flujo de caja de la operación. Entonces, tu flujo de caja de la operación, tu flujo de caja de inversión y tu flujo de caja de financiamiento. Está clarito hacia dónde va la plata de la empresa. Esta partida, entonces, no tiene que ver con la deuda porque si fuera con la deuda, yo si le pago al banco, si es un flujo de caja. Cuando yo amortizo un activo intangible, no es una salida de caja. ¿Se entiende? Eso es lo que nosotros decíamos en evaluación de proyectos. Ese es el concepto que hay que cambiar. Entonces, uno dice aquí, mira, hay otras cosas sospechosas. Primero que todo, si todos vieron que el flujo de caja de operación es negativo, la empresa es un asco. Eso tiene que decir los tiros nomás. Eso es obvio. El que no ve eso, piensen, ojo, había en algunas corredoras de bolsa, la Polar declara que la mitad de esto, ya aquí, no existe. Te va a quedar la mitad. Te va a quedar 400 mil millones no existe el 9 de junio. Había unas corredoras de bolsa que en agosto todavía recomendaban comprar acciones de la Polar. Y cuando la Polar dijo esto, mira, la mitad de mi activo no existe. ¿Cuánto habrá bajado el valor de la acción? Al menos la mitad. Pero, miren, voy a ocupar la pizarra que es más grande. La Polar más o menos dijo esto, el estado de situación financiera, más o menos, después le voy a poner, pero estos son los números redondos, al 9 de junio del 2011. Dice, mira, tengo estos activos, tengo más o menos estos pasivos y tengo este patrimonio. Patrimonio. Tengo acá algo así como un billón de pesos, un millón de millones. Tengo acá algo así como 700 mil millones en pasivos. Estos no son los números exactos, lo estoy reduciendo a algo que sea fácil de apreciar. Entonces, dije, no, ¿saben qué? Mira, detectamos que habíamos contabilizado más las cuentas por cobrar porque en verdad lo habíamos repactado y dice, que esto no existe. Y te quedan 500 mil millones. ¿En cuánto baja el pasivo? Nada. Nada. Porque el banco dice, mime, a lo mismo, que tu negocio sea malo. Págame o quiebra. ¿Quién se come la pérdida de 500 mil millones? Patrimonio. Patrimonio. Listo. Patrimonio negativo. ¿Cómo está la empresa contablemente? Quebrada. Quebrada. Listo. Entonces, fíjense que la acción baja más que la mitad. Pero para partir la mitad, suena bien. O sea, primer momento de 3.000 a 1.500. Y ya echado. Entonces, la superintendencia de valor en ese momento, ahora la Comisión del Mercado Financiero dice, se bloquea. Cada vez que las empresas caen demasiado por encima de un límite legal que es más o menos en torno al 12, 15 por ciento, ya, no se puede comprar ni vender la acción porque tiene que haber una información que el inversionista es incapaz de incorporar suficientemente rápido. Entonces, para que el que compre la acción esté suficientemente informado, le piden más información a la empresa. Le dice, ya, pero, ¿de dónde sale esto? No, es que hicimos esto ya. Contraten a alguien que le haga un análisis pericial. Entonces, su auditor hasta ese momento era PricewaterhouseCoopers. Ya, contraten a otro. A ver, que venga Deloitte, que venga Ersan Yanko, que venga KPMG, otro auditor, y diga cuánto aplata ahí. Ya, bueno, eso va a tomar un mes. Ya un mes no hay transacciones de la acción. Siguiente vez que abre, 600 pesos. Oye, de nuevo, se bloquea, se bloquea, pero, ¿cómo no? No, no hay que ver otras cosas. Y después empezó a bajar de 600 hasta los 5 pesos de hoy. ¿Sí? Que fue por mucho tiempo 30 pesos, subió un poco a 100 cuando le empezó a comprar Leonidas Vial, pero ahora es 5 pesos. Chao. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo fue que esto, la gente empezó a comprar acciones y la llevó a 3.000 pesos si no te genera ni un flujo de caja? Esperan dividendos. Entonces, uno dice, pero, no, es que mira, puras opiniones. Lo que más miran, la Polar tiene una edita brutal, el edita buenísimo y la Polar lo ponía así en gigante, letra del 40 en la memoria. Oh, el edita, el edita, el edita. El edita es cualquier cosa. Si alguien hubiera visto el flujo de cajas y aquí no reclamos nada, así es como era originalmente, no da, no da, no da, no da. Ah, ¿cuánto vale el negocio? Chao, nada. Y además te quita caja. Fíjense que si yo sumo los dos para calcular el flujo de caja libre, menos caja todavía. ¿Se entiende? Entonces, como no me genera, la operación y no me genera la inversa o debo invertir más todavía para mantener esto, ¿de dónde tiene que salir la caja para que la empresa no quede? Financiamiento. Financiamiento. Entonces, alguien se pone el BCI. El BCI era el mayor banco acreedor de la Polar. Los accionistas también se ponen un poco, es cierto. Entonces, ah, ahí te queda caja pero todos los años, todos los años. Entonces, tú no cobrabas la cuenta por cobrar, pero se la re, le hacía un paquetito bonito, le ponía un moño que decía, mira, este cliente paga tasas de 30, 35, 40% de interés al año. Oh, buen negocio. Te lo compro. Pero no te puedo comprar las cuentas por cobrar así nomás. ¿Por qué no me hace un bono securitizado? Que eso significa que tú me vas a meter todo esto en un paquete, le vas a decir a una clasificadora de riesgo que le pongo una nota y me deja como garantía de que si no me pagas el bono me quedo con las cuentas por cobrar. Es como un crédito hipotecario que deja de garantía a la casa que yo te dejo las cuentas por cobrar. Que rentan 40%. Si te pagan, listo. Te compro ese bono. ¿Quién le habrá comprado ese bono? ¿Quiénes son los que mueven el mercado financiero en Chile? La FP. La FP, po. Y la FP se comieron todo esto. Pero no, aquí hay plata. Si no, si la acción sube, las cuentas por cobrar, si no me quedo con las cuentas por cobrar. Claro, pero la cuenta por cobrar es un activo intangible. Si la gente no me paga, la factura no vale nada. Una boleta no sirve para nada. No es como si yo me quedo con una casa. La casa está ahí. Me quedo con las máquinas, me quedo con los inventarios. Las cuentas por cobrar se las lleva el viento. Solo depende de que yo le crea a la persona que va a pagar. Y que el monto que está expresado en la cuenta por cobrar represente realmente lo que yo espero recibir. Entonces, fíjense que la incobrabilidad es una opinión. Yo creo que opinión. No es un hecho. ¿Te pagó? No. ¿Entiendes? Profe, pero la AFP no es que no podían invertir en algo tan riesgoso. Es que no era riesgoso ahí. Ahora les tienen prohibido desde ese momento invertir en la polar. Pero hace 10 años no era así. ¿Alguna crisis sorprende a la chilena? No, o sea, no diría que en ese tamaño comparable, pero al menos el primer fraude contable. Insisto que fraude es como una palabra fuerte. Después, si este idólogo es un abogado, claro, no, mentira, no fue un fraude, no se detectó esto, etc. Pero el primer problema así contable brutal de Chile. No había algo antes del caso de la polar. Después, claro, vino la caja de compensación la araucana que era como copy-paste de esto, pero que igual cayeron fondos de inversión, corredoras de bolsa que compran todos los bonos de la araucana que estaban en esta misma condición, que inflaran las cuentas por cobrar porque no tenían idea para dónde iban las cuentas por cobrar. Y como una caja de compensación una institución sin fines de lucro, no le importaba mucho, total, si se vuelve incobrable como que se sociabiliza la pérdida entre todos los que estén detrás de una institución sin fines de lucro. Y si ganamos plata nadie la puede retirar porque sin fines de lucro. Ah, entonces no estamos tan preocupados. Eso es lo que pasa con la empresa. Pero miren, aquí hay cosas que son extrañas. En plena crisis subprime, ¿qué es lo que debería haberle pasado a la polar? ¿Qué es lo que debería su activo deberían haber bajado? O sea, debió perder plata. ¿Y qué año pierde plata? ¿Qué año perdió plata? Ninguno. ¿Ninguno? Sospecho. Sospecho. Ah, pero esa es la utilidad neta. Fíjense, ¿qué año perdió su negocio plata? ¿Qué año perdió La operación, los años de la crisis subprime, 2008 y 2009, al menos cuando nos pegó a nosotros, pues en Estados Unidos pegaba un poquito antes. Pero, uno dice ya, ¿cómo pierdo plata en mi negocio y gano plata igual? Explíquenme. ¿Dónde estoy ganando la plata? Impuesto. No sé si en impuesto. Pero que igual el impuesto es un porcentaje de Evo. El impuesto no es el 180% para revertir una situación de pérdida o una situación de ganancia. ¿Qué hay entre la utilidad operacional y la utilidad neta? Ah, los gastos. Impuestos. Bueno, los impuestos, ¿qué más? Los gastos. Lo no operacional. Lo no operacional, por eso. Entonces, mire, ¿dónde se está ganando toda la plata a la polar? No operacional. Sospechoso. ¿Qué cosas son no operacionales? Bueno, por ejemplo, los intereses. Por ejemplo, las ventas de activos de largo plazo, de propiedad planta de equipo, activos intangibles, etcétera. ¿Sí? Las diferencias de cambio, todo ese tipo de partidas que son no operacionales. que no es tu negocio. Pero entonces, por eso uno piensa, mira, está planteado esto y por eso la IFRS ha ido en otra línea. Hasta ahí tú decías ingresos por venta. De ahí en adelante tú dices ingresos de actividades ordinarias y más aún, desde el año pasado tú dices ingresos asociados con contratos de clientes porque en el fondo tú no tienes una sola venta. Tú le vendes con la tarjeta, tú le das punto de fidelización para que vuelva. Entonces, tienes algo que se llama una cuenta por cobrar revolving. El cliente está como amarrado a la casa comercial y yo le vendo a crédito ¿por qué cosa? ¿Por qué Falabella te presta plata para comprarle? ¿Para ganar interés? Eso es. Interés. ¿Se entiende? Entonces, si tú generalmente o regularmente o ordinariamente generas interés de forma recurrente, entonces eso es operacional. No es fuera de operación. Si no, tu negocio es malo y tus otros negocios son buenos, entonces deshazte del negocio que es malo y quédate con los otros negocios. O tú asociadas. Aquí también podría ser la utilidad en asociadas. No quiero entrar en la contabilización de inversiones financieras, pero utilidad en inversiones de asociadas. ¿Sí? Cuando tenía influencia significativa, ya. Podría ser, ah, tengo, mira, un negocio que nada que ver con aquí que participo el 30%, el 40% y me da más utilidades que todo mi negocio. Deshazte este negocio y invierte más en el otro. Pues algo lógico. ¿Se entiende? Y entonces fíjense que la empresa ¿cómo creció? Creció de casi 500 a casi un billón. Duplicó su inversión en activos. Entonces una empresa de alto crecimiento. Y fíjense que la proporción entre los activos y los pasivos era más o menos. Más o menos. Y número grueso, algo así como dos tercios. Y más o menos se mantenía todos esos años. Aquí quizás un 60%. Acá quizás es más cerca de un 67%. Aquí es cerca de un 63%. Pero más o menos se mantiene la proporción de dos tercios. Que el retail, entonces uno decía ah, no es que los creadores estén poniendo toda la plata como en el caso de la aerolínea. Que los accionistas también le creyeron a la empresa y suscribieron aumento de capital para financiar esta inversión en cuentas por cobrar. Piensen que de todos los activos la mayor parte, algo así como el 70% de los activos de la Polar eran cuentas por cobrar. Que si los clientes no te pagan ¿cuánto valen? Cero. Es distinto que tú fueras al Parque Arauco. Ah, pero si no me pagan está el edificio. Siempre está el activo fijo. Entonces, una propiedad de planta de equipo por eso tiene un valor residual. El valor residual de una cuenta por cobrar, de una licencia o de cualquier otro intangible es cero. ¿Se entiende? Profi, por eso uno pone el EDI o no? Bueno, por eso, porque tú te deberías anticipar, por eso que el EDI se hace antes del periodo, no al final del periodo. Cuando tú haces el registro contable de la estimación de deudor incobrable, el último día del trimestre, del año, etcétera, tú dices, el próximo periodo espero que no me paguen esto. Y entonces, por eso que es un error llamarlo pérdida o gasto por incobrables. La realidad es una reducción de los ingresos porque tú estás diciendo, mira, tenía este activo por 100 que en realidad solo me van a pagar 80. Entonces, el activo tiene menos potencial de generar beneficio económico futuro. Pero no es que yo haya perdido esa plata, es que no me va a entrar. Entonces, menos ingresos no es más gasto. Porque miren, eso es algo interesante ver para análisis financiero. Voy a volver a la pizarra. Qué bueno que lo pregunte a usted. Yo podría decir esto. Miren, ingreso por venta, costo de venta, incobrar. esto es la utilidad operacional. Entonces, miren, si yo digo, tengo la política contable A, solo políticas contables para que vean cómo puede influir esto. Yo tengo que, vendo 100, esto me cuesta la mitad y la mitad de los clientes no me pagan. Eso es una política. Me gano 40. Me cuesta la mitad y el 10% de los clientes no me pagan. O alguien podría decir, bueno, de los 100, yo espero cobrar solamente 90. Que en el fondo es lo correcto. Le voy a poner al tiro ese asterisco. Entonces, voy a cobrar 90, mi costo de venta sigue siendo 50 y entonces gano 40. Bueno, pero fíjense aquí. Vamos a crear algo que llamamos margen operativo. ingresos por venta sobre utilidad operacional sobre ingresos por venta. ¿Cuál es el margen si yo ocupo la política contable A? Porcentualmente. 40%. 40%. Si yo ocupo la política contable B, ¿cuánto es el margen? Aquí eso. voy a hacer el cálculo exacto. 40 dividido 90. 4 noveno es 44,44. Eso. O corté la pizarra aquí. Control Z. Es que la chiquí en la ventana. Ahí sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuál empresa se ve mejor? ¿A o B? B. B. Y fíjense que la utilidad es exactamente la misma y el flujo de caja es exactamente el mismo. Entonces, podría distorsionar el cómo yo clasifico esto, podría distorsionar el análisis financiero. En el fondo, miren, yo tengo a la misma empresa, A y B, pero le prestaría más plata a la B. que está en lo correcto. Entonces, hacer mal la contabilidad. Por eso que IFRS trata de transmitir la información de una manera clara esencialmente para los inversionistas, para el accionista y para el acreedor. ¿Y por qué? Porque si tú tienes esto, voy a ir a pedir plata más barato cuando te entrego la información de mayor calidad. Mira, estos son los clientes que no me han pagado los últimos 30 días, los 60, los 90, los 180. Estos son los que castigué. Estos son los que generan interés. Estos son los que están en dólares. en euros, en libros, en libros, en libros. Bueno, toda esa información es súper relevante para alguien que podría perder plata invirtiendo en la empresa. Sea que le transiste un préstamo, sea que compraste acciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Profe, me perdí. Entonces, ¿se tendría que anotar como la B? B. B era lo correcto. Una reducción del ingreso. Los incobrables son una reducción de los ingresos. Y en el... El ingreso por venta, eso es. Las ventas totales digamos, las ventas brutas inclusive, menos el IVA que le debo al fisco, menos los descuentos por pronto pago, menos las rebajas por volumen, menos la fidelización, los puntos de fidelización de cliente, menos la provisión por devolución en garantía, menos lo incobrado. lo que es el neto de esas siete cosas. Perdón, la clara primero. Y en el... ¿Cómo se llama esto? En el balance, entonces la cuenta por cobrar también se pone así. Neta. Neta de lo incobrable. Claro. Pero ahí, si tengo como la cuenta por cobrar bruta, lo que tú siempre estamos viendo es el neto, pero si uno entra en la nota va a decir, mira, yo vendí 100, creo que no me va a pagar 10. Pero ¿por qué tengo las dos cuentas? Porque los 10 que yo creo podrían pagarme. Pero tú no esperas que te paguen. Es distinto en el flujo de caja que yo espero que me paguen a que existe la remota posibilidad que sí me paguen. O sea, es posible que me paguen, no es probable que me paguen. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Agustín. Es que, profe, entiendo como más o menos para qué sirve cada ratio y qué significa, pero cuando me pasa en un estado de situación financiera de una empresa, no sé por dónde partir o qué analizar primero o cómo relacionar, no sé, si una empresa de retail es totalmente diferente a una aerolínea, entonces como que... Es la primera clase, nadie debería saber cómo hacer esto. Si esto te pasa en dos semanas más, entonces quizás es más preocupante. Pero aquí solamente queremos hacer líneas generales. Yo no sé lo que son los ratios de partida. Solamente están diciendo, mira, ¿tiene sentido con el negocio? ¿No tiene sentido con el negocio? Flujo de caja, cosas que ya deberían saber. Todo lo que sea ratio de liquidez, de solvencia, de rentabilidad, eso lo vemos la próxima semana. Ahora, solo tengo que generar training, porque a calcular ratio es un desastre. Después vamos a ver, cuando ustedes ya tengan la intuición, mira, este negocio es intensivo en activos de largo plazo. Ah, entonces se demora en pagar, pero su flujo de caja son al principio bajos, pero después mejor, ah, entonces quizás debería mirar el ROE. No tengo idea de qué es el ROE, pero ah, debería mirar. Después van a decir, no, mira, este negocio en general tiene menos activos corriente, pero paga muy bien, entonces igual nunca queda en insolvencia. Ah, entonces debería mirar otra cosa. Después eso se va, es como, tengo que hacer varios. Aquí el mejor, lo mejor es revisar 20 empresas distintas y como empezar hasta que de repente, oh, ahora lo veo. Si uno no lo ve, la primera clase está bien, por eso yo le decía, miren, si entendieron la mitad de lo que hablamos hoy día, es razonable, algunos estarán más adiestrados, otros estarán menos adiestrados, pero esto es lo que en la práctica uno dice, si uno se pone a calcular cosas al tiro, si calculo 100 ratios, no tengo idea de qué significa cada uno, entonces es inútil, tiene que ser al revés, yo tengo que decir, mira, me parece que es sospechoso que la utilidad no surja del negocio y que igual tenga utilidad de última línea, entonces después al final puedo calcular algún ratio que justifique. Pero podría ser un análisis financiero perfecto sin hacer un cálculo. Ojo. Perfecto. Últimos 5 minutos dediquemoslo aquí a Vapores. Compañía Sudamericana de Vapores, ¿todos saben a qué se dedica? ¿Alguien sabe a qué se dedica? Mejor aún. Una naviera, ¿no? Una naviera, eso es. Sí, una naviera gigantesca por lo demás, se fusionó con Hapaglog, etcétera, era del grupo, antes, el grupo Luxich le empezó a meter desde el 2009 a los aumentos de capital y terminó tomando el control para después fusionarlo. También tenía el negocio de administración portuaria, pero después separó eso cuando yo estaba en el banco, ¿qué era eso? Como en febrero del 2012, la empresa separó la sociedad Matriz Sam, que es justamente la que se dedica a administrar de la inversión en marítima o la administración de los puestos. Entonces, ahí el negocio en los remolcadores, fíjense que un barco como que llega cerca del puerto, pero no sigue manejando hasta el puerto, porque podría pasar de largo y echarse el puerto. Entonces, frena, no sé, a dos kilómetros, a tres kilómetros, listo, y después va un remolcador que lo trae y lo estaciona donde se permite. No puede entrar antes, no puede entrar si es que no va con remolcador y el remolcador cobra. Ese negocio es mucho más rentable que el transporte marítimo. No es solamente vapores que le ha ido mal, le ha ido mal, por ejemplo, a MERS, que es la naviera más grande del mundo y que tenía su fábrica de container aquí en San Antonio. Entonces, no, el negocio no era así, no era más barato en China, etcétera, y MERS, y se han fusionado, JAPAC, LOID, se han fusionado como economías de escala porque piensan que tener megabarcos, el barco, ¿qué clase de activo es? Uno a largo plazo. De la propiedad de planta de equipo. Y entonces, como es un activo fijo, ¿qué tipo de costos te genera tener un barco? Depreciación. Fijo. ¿Se entiende? Entonces, personal, mantenimiento, tengo que pagar el arriendo de tenerlo ahí en un slot, en el puerto, etcétera. Entonces, eso es caro. ¿Se entiende? Entonces, las empresas funcionan con un alto grado de apalancamiento operativo. Eso significa que los costos fijos representan una porción muy alta dentro del total. ¿Sí? Entonces, fíjense, a diferencia de la polar, va por él, le va mal, pero le va mal en todas partes. ¿Y ahí el Estado no puede intervenir como para incentivar la exportación, cosas así? ¿En qué sentido incentivar la exportación? O sea, porque si es que al ser una empresa chilena, supongo que sale más barato para las empresas chilenas querer exportar, ¿o no? porque ahí tú compites con Merckx, con todas las navieras del mundo. Libre competencia en el fondo. Y aparte, uno dice, bueno, pero es que si puedo transportar esto en un dron o en un avión, y la tarifa aérea es más barata que la marítima, y la marítima se demora más. Por eso es que si alguien pide en Aliexpress, quizás te llega tres meses después. Bueno, porque es más lenta, por eso cobran menos. Bueno, pero quizás la gente no le puede esperar tres meses, solamente puedo venderte productos que no sean perecibles, no te puedo enviar comida por barco porque se pudre toda. Ah, entonces como que ya eso te limita el radio del mercado, a dónde puede actuar en tu mercado. Y si bajan mucho las tarifas, que fue lo que pasó durante años sostenidamente, y en esos años subía el petróleo y además, se te incrementaron los costos y te bajaron los ingresos. La empresa está como está, ¿Se entiende? Entonces fíjense que aquí a diferencia sí, tú tenías utilidad operacional negativa y utilidad neta negativa, pero miren, en millones de dólares perdía 700 millones de dólares la empresa, después, ah, se recuperaba, al menos va en la misma línea, en el fondo, si gana operacionalmente, gana después de impuestos, si pierde operacionalmente, pierde después de impuestos, más o menos porque tiene un tema con los impuestos tributarios, pero el fondo uno dice, mira, operacionalmente el negocio te da un flujo de caja, pero acá no te da, no te da, no te da. Pero, este negocio no es de corto plazo. Entonces tú querés decir, bueno, yo le presto a una persona para comprarse una polera seis meses, tres meses, yo me compro un barco gigantesco y cuánto tiempo te va a durar el barco. 30 años. 30 años, 15 años, 25 años, no voy a no ser. Los que están en el activo de introducción a las inversiones con nosotros, entre 15 y 25 años, hicimos un caso de los cargueros. Ah, bueno, entonces tú dices, si pierdo tres años, da lo mismo dentro de 15 o de 25 porque es parte de lo que planificamos. Entonces, por eso, fíjense que a diferencia de la polar, aquí hay alguien que le cree y le mete mucha plata, 434 millones, 662 millones. Y entonces, fíjense, al principio tenía activos por casi 2.000 millones y de eso, un poquito más del 40% era con patrimonio, digamos el 44%. Después, bajaron los activos porque se fueron depreciando, se fueron deteriorando, pero más o menos permanecía ahí y eso que había pérdida. Entonces, fíjense, si yo tenía 824 millones y perdí 668, ¿con cuánto hubiera quedado de patrimonio? 200, por ahí. ¿Ya? 200. Un poco menos, inclusive ya, pero ahora tengo 590. ¿Quién se puso con la diferencia? ¿El accionista? El accionista. Por eso, yo sé que los 400 que tengo acá son mayoritariamente un aumento de capital. No tengo los números, pero dado que si fuera pura deuda, el patrimonio hubiera quedado en 180, 150, y acá tengo 590, aquí se puso el accionista. Y entonces, después gano 170, entonces diría, mira, los 590 que tenía antes, más los 170, me deberían quedar unos 760, y tengo 1300. entonces todos los 662 fueron a dar al patrimonio. ¿Y por qué alguien haría eso si la acción va bajando de 487 a 229? Y hoy en día la acción de vapores vale bastante menos que eso. Bueno, inclusive el grupo Luxish, que hace muy buenos negocios en alguna área, puede fallar. Si aquí no hay ninguna empresa que sea inevitable, que pierda, etcétera, las empresas pierden plata. Pero en este caso, vapores al menos va en línea, o sea, cuando uno ve los flujos, mira, el flujo es negativo cuando la utilidad es negativa, y a veces que la utilidad es positiva, pero ya dijimos, un costo importante en la depreciación, el flujo podría ser negativo igual. Bueno, pero va más en línea, no es esta idea de que pierde plata operacionalmente, pero gana por otras partes, pero el flujo de caja siempre es negativo. Este negocio es malo de plano, si alguien le quiere meter 400 millones, 600, 500 millones de dólares y no le importa allá a él, nadie puede obligar a una persona a no perder plata. ¿Se entiende? ¿Todo claro? ¿Dudas? Profe, ¿y los dividendos que se pagan tienen que ir en relación a lo que va ganando la empresa o tienen que ser siempre un porcentaje fijo? Normalmente un porcentaje, no diría fijo, pero es más o menos constante, o sea, puedo pagar un año 30, pero no va a pagar al otro año 120, o todos los años paga 100, o todos los años paga 60, es raro que haga un super cambio de la política yendo, porque en general cada vez que yo subo o bajo la política yendo, el coletazo que le pega a la acción es mucho, entonces como que la acción se mueve demasiado dependiendo de la política de yendo. ¿Sí? ¿Todos claros? Entonces dejamos el que sigue, si quieren después lo pueden hacer ustedes, Sencosud, está explicado todo, pero vamos a partir con Sencosud la próxima clase y ahí ya vamos a empezar a formalizar el crecimiento orgánico, inorgánico, los ratios, todo eso, próxima clase, que tenemos el control de lectura, el que estaba programado hoy día y que dijimos, no, vamos a darle un break después de la prueba, próxima semana tenemos el control de lectura programado para ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy entonces, que estén súper bien, acuérdense de enviarme los puntos premios. Chau. 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 Chau.